Hola, bienvenidos a LAM, ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Llegó el viernes, por fin está con nosotros Cintia Fernández, Angelita. ¡Bienvenida! ¡Por fin! Escuchá, hasta comida me trajeron. Sí, ya comió todo. Yo me voy a cenar. Bueno, bienvenida. Va a estar todos los viernes con nosotros acá, Cintia acompañándonos un ratito. Bueno, tenemos un programón, tenemos todo el tema de Nicol otra vez, la madre de Nicol. ¡Qué tremenda la madre! Mica Biciconte enojada con las Angelitas por lo que hicieron. Bueno, ahora vamos a atender todos los casos, pero vamos al primer móvil de hoy, porque tenemos, se juntaron hoy, las tres lenguas. ¡Mire lo que son estos tres juntos! Marcela Tauro, Marcelo Polino, Daniel Gómez Rinaldi, buenas noches. ¡Hola, Tauro! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo les me da? ¿Cómo andan? Acá festejando tardidamente el cumpleaños de la Tauro, porque como estaba en Mar de Plata, festejamos hoy. Claro, aguantas de gira, Poli. Sí, ahí es que está. Él está de gira con la primera dama. Bueno, arranco con... ¡Está en Mar de Plata! ¡Vos sos la primera dama del cimento! Vos sos la primera dama del cimento. Vimos a Babila que es nuestro lugar en el mundo. No, yo estoy re celosa por eso. ¿Sí? ¿Estás celosa de Fátima? Pero claro. Me encanta. Bueno, primero feliz cumple, Marcelo. Me quitó la... Gracias, gracias. Acá está Rinaldi, que lo tenemos retenido, porque tiene miedo. ¿Por qué miedo? Chicos, me quedé para formarse el que la doro. Es de otra pantalla. Pero nada, me voy yendo a verme a Gladys y a Nasa, así que le mando un beso. Pero quería quedarme acá para... ¿Por qué la querés tanto a Tauro? Contame eso antes de irte. Uf. No llores. 30 años, ¿no? Hoy sacamos la cuenta y dijimos que... 30 masivas. 30 masivas. Que la quiero porque son de fierro, porque siempre estuvo en los buenos momentos, obvio, pero en los malos, que son los más importantes, siempre estuvo la Tauro. De toda la vida, desde el comienzo. Ellos ya existían, ya eran famosos, ellos vinieron después y siempre estuvieron conmigo. Son más grandes, de todas maneras. El más grande es él. Che, Ángel, te mando un beso y a todas las chicas, a Marcela. Te quiero. Está ahí, ¿no, Marcela? Sí, amor, te quiero. Mucho. Les mando un beso grande a todas. Les mandamos un beso, Dani. De formarse con la homenajeada. Saludos a Nasa. Besos a Nasa, besos a Nasa, a Gladys. Que la están rompiendo en el picadilly. Las dos, bueno. Tauro, los vi el otro día en intrusos a los dos charlando. Bueno, estuvo linda la charla, picante. Como siempre, y Poli te hizo llorar. Un desgraciado, el día de tu cumpleaños. Me hizo llorar, sí, sí, sí. Siempre, pues es el hombre que más me duró, por empezar. Y segundo me hizo llorar, porque sí, obviamente, porque ese primer cumpleaños es mi mamá. Entonces, hace ocho meses murió. Entonces, fue fuerte. Para los que no saben, mi mamá vivía conmigo. Entonces, fue fuerte eso. Pero, bueno, estuvimos recordándola hoy bien. Bien. Le damos a nuestras madres, ¿viste? Ya estamos grandes nosotros. Me acuerdo de escucharlos en la radio siempre a los dos, que contaban que pasaban las navidades juntos, las fiestas juntos. Juntos. Una amistad que es real también fuera de cámara. Sí. Que nunca nos peleamos con la Tauro. Hoy estábamos haciendo memoria, discutimos en el aire, pero nunca, nunca estuvimos peleados. ¿Sos el único que no se peleó con Tauro, Polino? No, de verdad, nunca, jamás. ¿Y vos sabés que mi hijo lo adora? Es que Marcelo, así como lo ven, es muerto. De hecho, lo tiene de avatar en el... No, de avatar me vuelvo. La mortal lo de la avatar, sí, claro. Estoy en una play, chicos, ¿escucharon bien? Soy el árbitro de la play, Juan Cruz. El árbitro de la play. Muy bueno, muy bueno. Polino es del grupo, no sé cómo se llama el grupo. El otro día escucho, Polino, ¿qué haces? Este chico está loco. Causa eso a los niños, mis hijas lo odian, pobre. Mis hijas lo quedaron odiando eternamente, pobrecita. Por los cero. Por tanto cero. Por los cero. Causa eso a los niños. Bueno, mi hijo odiaba a Ángel, ¿te acordás, Ángel? Te acordás, sí, en el bailando. Vos también me odiás que un poquito. Yo rezaba, chico. Vos te fuiste pule de ahí. Te fuiste pule. Escuchame, Marcela, yo estaba rezando que no le pusieran un micrófono a esa criatura. Ay, no. Me tenía que ir del país. Ángel, vos y yo hemos arruinado infancias. Hemos arruinado infancias nosotros. Nos han odiado todos los hijos, parientes, primos, tíos, novias, amantes de todos los que pasaron por el bailando. Sí. Nada bueno. Después pasó. Después pasó. Pero bueno. Sí, obvia. Los veía el otro día en el programa. Estabas conduciendo vos, que no estaba Flor, y tienen una dinámica intacta. Sí, nos conocimos. Fue muy fluida, divertida la nota. De memoria. De memoria, sí, sí. Tenemos bastante parecido el humor, ¿no? Sí, la reina. Tenemos mucha historia, qué sé yo. Nos miramos y ya nos conocemos, ¿viste? Claro. Es una vida junto de compartir en la tele y fuera de la tele, o sea que ya nos miramos y nos empezamos a atentar de situaciones. La Tauro es más cabrona que yo, eso sí, reconozcámoslo, agarra las bolsas y dice, ¡Ay, Polino, me voy! Agarra y se va, llega a la esquina y vuelve. La Tauro es como la eterna renunciante. Siempre renuncias, Tauro. Sí. Empecé con Lucho, imagínate. Cuando estábamos con Lucho, yo digo siempre que la Tauro fue la primer feminista. Era la primera mujer que se para de mano frente a un conductor, que hace 30 años pararte de mano frente a un conductor era tremendo. La Tauro decía, ¡Ay, Lucho, ¿sabe qué? Me voy. Y yo la corría como un boludo por el pasillo y le decía, ¡Ay, pensá en el alquiler, que tenemos que pagar muchas cosas! ¡Tauro, volvé! Entonces la convencí y ahí volvía. Volvía, lloraba y volvía, sí, sí. El otro día Marcela nos contaba justo, Poli, eso, ¿no? Que Lucho le tomaba lista por los chimentos, no sé qué. ¿Vos te calentabas? Exámenes, sí. Sí, sí, aparte quería, él manejaba todo también, ¿te acordás? Los peinados, todo. Ah, ¿la ropa también? Yo discutía mucho. La ropa, sí, la ropa, sí, todo eso, pero sobre todo los peinados, sobre todo cuando fuimos a Mar del Plata, ¿te acordás? ¿Pero qué te decía, si no le gustaba? Te mataba la mierda, no era muy diplomático. Era muy bueno. Mira, sí. No, anda a peinarte y una vez me hizo hacer el peinado de Ivana Tram. Yo salgo al aire. ¡Qué lindo! Imagínate, Polino Lapradón riéndose de mí. Yo no salgo hacia el aire. Dijo, vos salís, no salgo, salís. Le contesté, me dijo, te vas al hotel. En Mar del Plata fue. Y a la noche me retó, me dijo, me... ¿Cómo es? Me echó. Te echó y te echó, te retomó. Me retomó. Y al día siguiente me echó a mí, ¿vos te acordás? Me mandó hacer una nota y digo, no, yo no voy a hacer gente nueva. Porque viste que las compañías mandaban gente nueva para hacerle notas junto a un famoso, a alguien nuevo. Y yo dije, no, yo no voy a hacer gente advenidiza nueva, ¿sabes? La advenidiza era Shakira, imagínate. Año bastante, me da el ojo para errar que tengo. Y fue el teto Medina, porque yo no quise ir. Y te perdiste ese archivo. Ahora, en esa época se hacían notas con todas las mega figuras. Me acuerdo que ustedes viajaban por el mundo también. Tauro viajaba en el avión privado de Julio Iglesias, mi amor. Númeral nivel, la única que subía ese avión. Con Marixabal, claro, las únicas dos. Con Marixabal trabajaron los dos. Sí, con Marixabal compartimos a Julio Iglesias y otros más. No demos nombres, Marix. ¿Compartirle el sentido de compartir lo que estoy entendiendo? No al mismo tiempo. Situaciones. No, no, no somos tan amplias. No, no, en distintos momentos. Dije, estamos muy relajadas, de chuparos. Somos señoras. Ahora. Siempre, siempre fuimos señoras. ¿Pero quién salió primero? Una señora puede divertirse también. Bueno, por eso. Una señora divertida. Pero Marixabal me parece bien. ¿Con Julio o con el otro? ¿Y con el otro? ¿No se acuerda? Marixabal perdió la memoria. Tauro fue la primera con Julio, creo. Y hay una canción que le dedicó, creo. ¿Ah, sí? Claro, me dedicó una canción. ¿Qué canción? Ah, bien. La carretera. La carretera. Una que se llamaba La carretera. La carretera. La carretera, es reconocida. Sí, es muy carretera. No me acuerdo de la letra. Es muy carretera. No, sí, fue hit. El lucho la pasaba cada vez. La carretera. Era el tema principal del disco. Cantala, Marcela, dale. Pero era triste. No me acuerdo. ¿Cómo nos sacamos provecho de eso? Te hubieses llevado intervío, te hubieses sacado por la... Te hubieses ganado plata. Euros. Me di un pico nada más. No te lo acepté. Ah, no un pico nada más. ¿Picoteaste? No, no. Sobrevivieron a jefes muy difíciles también los dos. Me asesoró en dólares. Me dijo que en mil tiran dólares. Era un visionario. Ah, y hubiera aceptado. Comprado dólares. Marcia, además de lucho, sobrevivieron a jefes difíciles los dos. Todos, claro. Escuchame, yo... Hijos de rigor. A todos, ¿no? Es una sobreviviente la Tauro. A todos, mirá. Mauro, Ventura, Rieal. Con todos trabajaron. Uy, con todos terminé mal. Pero después me amigué. ¿Y Florcita? ¿Sos de amigarte? Con Flor bien. El primer año nos matamos, pero después ahora bien. Claro. A veces pasa eso, que al principio no te llevas bien y después... El primer año sí se fue de público, porque no lo voy a ocultar. Pero ahora nos llevamos bárbaros, la verdad que sí. Que haya paz, ¿no? ¿Qué? Que haya paz, digo. Se me salió. Justo se me salió el auricular. Sí, ahora estoy en una etapa de paz que me dura poco, porque este año vengo con todo, les aviso. Ah, mirá. Me gusta cuando se enfrenta con la ufala. A mí no les gusta cuando se tirotean con la ufala. Amo el odio generalizado que le tienen a la ufa. Ay, sí, es tremendo. Es hermoso. No, no. Respeto. Es respeto. Le tenemos respeto, pero viene... No parece. Te desmiente al aire, te desmiente al aire, te desmiente al aire, y va a decir, bueno... Es la costumbre. Sí, ella siempre superior. Le das un centímetro a Laura y a Valdi. Yo amo, chicos, yo amo a la ufa, porque hay dos ufala, una de Telefe y una de América. Sí, es verdad. Viste que en la noche tiene como mucho pelo, más dientes, tiene como... Es una persona, la amo. Acá no viene a luquearse. ¿Le crece el pelo a la noche? ¿Cómo es el secreto de Laura? Sí, puede ser. Ustedes son males y se lo arrancan a la mañana. Llegamos los pelos, no. Pero vos sabés que... Para mí se da intrusos con pelos y se lo arrancan en los camarines. Todos. Somos más malas, sí, 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 para que salga mal. La odian. No, no. No, viste que ella trabaja con Labrel, y Labrel tiene un producto que te hace crecer el pelo. Ah, mirá. Para mí toma eso. Ah, mirá. Y a la mañana la dejan pelada. ¡Miedo! Pobre Laura, pobre Laura. Bueno, con Labrel trabajaron también. Son puteadas de tránsito. En la que esta vieja época de... Digo, en la época de indiscreción trabajaron con Brel, con Marixa, con Pradón. Con Brel. Brel lloraba siempre, viste, desde que la conocemos llorar a Labrel. Sí. Y chiquita. La clave de Lucho ya lloraba. Es verdad. Y con Real, Marcela sí compartió y también tuvo sus peleas seguramente. ¿Y vos, Poli, también? Con Jorge, te tocó en indiscreción. Yo con Real, súper bien, súper bien. Conmigo se portó súper cuando yo tuve el programa de poner la firma en América. Él hizo mucho para que yo tenga ese programa, siendo el conductor del programa más importante del canal. Me ayudó un montón. Cuando mi mamá se enfermó, me llamó para pedirme ayuda, para darme ayuda, si necesitaba cambiarla de lugar. La verdad que esas cosas, viste, se valoran. Porque en los momentos complicados cuando se valora eso. Así que yo tengo muy buena relación. ¿Quién quiso amigarnos en su momento? No te metas. Hacemos la anécdota. Porque cuando la Tauro se va de intruso, una semana antes habíamos ido a la casa de Rial a cenar. Y habíamos comido, habíamos hablado mal de todo el mundo. La casa, ¿te acuerdas? La casa, qué linda casa. La casa de Loli. Bueno, nada, se peleó. No, no, la casa donde vivía con Romina. Ah, ya la última. La última casa, la divina. En Belgrano R. Divina, había un chef, nos cocinaron de todo. ¿Te acuerdas? Y una semana duró esta morra, a los polinos. A los diez días, la Tauro en Quilombo, la llamó Tauro, ¿querés que hable? Esta vez no, Polino. Me dijo, trac, dije, ¿viste cuando la Tauro te pone el freno? Dije, bueno, no me meto y... Pero después, amiga, ahora aflojó un poco, ¿no? Sí, cuando murió mamá me llamó. ¿Y ahí se reencontraron? No me hablo, pero... ¿Eh? Ah. No, no, nos encontramos. No, no, solo en unos meses. Somos como los parientes, vamos para los cumpleaños, para las desgracias, para las fiestas patrias. El 2 de abril, ¿no te llamó? No, no me llamó. Escúchame, Polino, ¿no peleás con los compañeros? No. Sí, no, no, me gusta pelear, me gusta divertirme, pasarla bien, qué sé yo. También tengo un carácter fuerte, pero nada. No, eh... No, de verdad, me gusta llevarla bien. Aparte, yo paso muchas horas trabajando, así que no, está bien. La verdad, siempre tuve buenos compañeros también, eso hay que decirlo. Todos ustedes han sido conmigo muy amables. Las peleas cercas... Mira, la primer casa que... ¿Cómo? No, digo, a veces nos tocan las peleas al lado, a nosotros, en el Bailando, por ejemplo. Vos no estabas, pero cuando se pelearon Moria y Pampita, que todo el mundo todavía piensa que estuvo armado, son esas peleas que surgen en un segundo y uno queda ahí como pagando, viendo hasta dónde van a llegar. Yo me fui a usted y ellas se pelearon. Culpa de Pachano. Dios mío, pero bueno... Fue fabulosa esa pelea. Culpable. ¿Y qué me decías de la casa? Te escuchamos un poco raro, ¿qué qué? No, me estabas por decir algo cuando yo te dije lo de Moria, de las casas... De la casa de Riales, estaban hablando de la pieta. Ah, no, que siempre... Yo me cuento que cuando yo vine a Buenos Aires, que los que venimos del interior, que no tenemos familia y nada acá, yo la primer casa donde me invitaron a comer y me agasajaban fue la casa de la Tauro. O sea que para mí fueron familia del primer momento que yo vine de Tres Arroyos. Viste que... Eso no te olvidás nunca, viste. Y siempre su mamá es muy anfitrión y bueno, y su papá. Bueno, pasamos Navidades, cumpleaños. Así que nada, buenos recuerdos divinos. Te escucho a veces Tauro en la radio a la mañana y ahí hablas más de sexo que en la tele. De los tipos, de las relaciones. Porque me sacan más el tema. Viste, me sacan más el tema. ¿Estás solita ahora? Sí. No estás sola, no estás sola. Dudaste, dudaste. Terminaba la pista de 30 años en un móvil. Te vende el gesto. Qué tremenda que es la Tauro. Es tremenda, ¿eh? La víctima. Y nunca estás sola. Bueno, porque se divierte. De chiquita era así, ¿eh? De chiquita. Esto es de chiquita, ¿eh? De chiquita. Fui así. Qué energía. ¿Pero sos enamoradiza o te gusta ir probando y viendo? No, no soy. Hace llorar a los hombres. Los hombres, a mí muchos famosos me han llamado a mí diciendo háblale, decirle que por favor me atiende al teléfono. ¿Quién es? Famosos. Un nombre. Políticos también. Políticos. ¡Oh! Mirá. ¿Quién es cara de político? ¿Futbolistas? De todo. ¿Futbolistas? También, también. Arquero. ¿Arquero? ¿Arquero? ¡Uh! Me muero. Por favor. Mirámos en Europa lleno de plata. Estaríamos llenos de plata. ¿Tabrón de botinera? Polino no duda. Dijo, pum, arquero. O sea, se acuerda perfecto. Vos tuviste que pensar. Y estaríamos llenos de plata, dijo. Así que fue re famoso. Muy famoso, muy famoso. Upa. Sí, sí. ¿Te acordás uno? Yo me acuerdo y hablo, ¿eh? No, 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 no. No, sí, contanos. No, no, no. ¿Te acordás qué? ¿Por favor boca arriba? No, no, no. No, pero con eso no pasa. No, un cuadro importante. ¿Campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? No, no, el campeón del mundo. ¿Selección no llegaste? Campeón del mundo no fue. Chicos, a nosotros nos van a preguntar de fútbol. ¿Qué sé yo? ¿Sabimos que no? ¿Qué sé yo? Pero si sos árbitro, sos árbitro de fútbol, dijeron los chicos. Sí, claro. De las play, solo en play. Yo me manejo en play. ¿A quién fue que le dijiste que eras especialista en fútbol? Bailando casi me descompongo a Braven Serviento. ¿A quién era? Que te dijo, vos tenés menos fútbol que no sé qué. No, 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 no. A este que era amigo de Lali. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? Tan simpático. Que lo comparamos con Fedeval. ¿Cómo se llamaba? Ah, se me fue. Ah, a Yello de Gregorio. A Yello de Gregorio, que nos renunció. ¿Qué opinan de Nicole y la madre y Mica Biciconte, que están todos los tiros de vuelta? La madre dijo ahora en el socio que Nicole es una desagradecida. ¿Nicole es desagradecida? ¿Quién dijo la madre? La madre. La madre. Yo viví toda la etapa esa, vivimos juntos, cuando el teto era pareja de Claudia. Yo creo que le hice la primera o segunda nota para la televisión a Nicole, con 12 años, en el club hípico, fui a hacer una nota para el programa de Lucho. Y tuvo una infancia muy sufrida a Nicole. Nicole se la pasó mal. Muy complicada fue la infancia de ella. Y para cómo llegar a grande y que no tenés una cuenta bancaria con todo lo que facturaste, o por lo menos un departamento, esa bronca de en un momento se debe saludar. No, ella dice... Las más relaciones familiares que haga, ¿no? Poli, hoy la madre en la nota dijo, es una desagradecida, llegó a los 18 años y tenía un auto y un departamento, pero ganado por ella, no por la madre. Después no había más nada y había mucha más guita. Nicole ganó mucha guita de chica. Mucha, mucha. Tuve una vida completa. Le gastaron todo. Y dice que es una desagradecida la madre. Sí, sí. Un horror. Aparte, bueno, como dicen los chicos, el teto estaba con la mamá cuando trabajaban juntos. Y aparte dice, le robó el apellido, porque Neumann es mi apellido. Una locura todo. Un poco mucho. Todo. Un poco mucho. Y en el momento que está también... Y que ella, ¿viste? Porque está a punto de dar al lujo, ¿viste? Es muy duro. Ella se adjudica que le dio una carrera, Marcelo. Dejen contestar. ¿Qué decía, Poli? La madre se adjudica que le dio una carrera. Claro, la madre se adjudica que le dio una carrera. Bueno, pero el costo también es alto. El costo es altísimo. No, me parece. ¿Y a Cubero cómo lo ves, Poli? Enamorado de ella. Para mí, no. Ah, vos. Yo viví toda la parte de cuando empecé a salir con Cubero, porque estábamos trabajando con Nicole, después que hizo esa foto para la revista donde se conocieron, fuimos a trabajar a Chile. Y compartimos ese verano y ella estaba muerta de amor. Fue una relación de mucho amor que para ella se le terminó antes que él, ¿viste? Y al que se le termina antes, hay uno siempre que queda sufriendo. El otro sufre. Y me parece que sí, pero en general, ¿no? Bueno, chicos... A mí me parece... Vos está uno que dejás a todos los hombres. Vos sos la Nicole Neumann del periodismo. Pero yo suelto. Claro, ojalá, no. No, yo suelto también, yo suelto. Me parece que no sirve de nada. Y aparte, el tema es muy desgastante, sobre todo cuando tenés hijos, ¿no? O sea, tenés hijos, tenés que llevarte bien, porque si no es eterno. Eso lo padecen los chicos. Es muy difícil. Igual también es muy difícil. Siempre se dice, Marcela... No sé qué opinás, que la mujer se desenamora o hace el duelo ya en la relación. Y lo deja, pum. Cuando decide la mujer dejarlo. Que al hombre le cuesta más. Sí, es verdad. Al hombre le cuesta más. Y en él debe ser... Pero viste que es una guerra continua. Bueno, las chicas son grandes, pero bueno, ya lo padecen las chicas, las hijas de Nicole también, ¿viste? Sí, sí. Sufres mucho. Y no termina nunca. Cuando te afecta a un hijo, ya tenés que frenar. No termina nunca este tema. Marce, Poli, gracias por el móvil. Se quedaron un ratito a esperarnos. Un placer tenerlos ahí. Un placer durante. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Bueno, y hablando de este tema, tenemos informe. Claudia Neumann fue con los tapones de punta contra Nicole. Bueno, voy a robar el sueldo. A ver, yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida, que se... Bueno. ¿Te duele como mamá? Es lo que hay. No, ya no. Son tantos años. Lo que no puedo creer es que ese tema siga saliendo y siga saliendo. Me imagino la... Eso es un poco. Sí. Dijiste... Es un poco difícil de entender. A ver, no es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Pero si es feliz con eso, que se yo, hay gente que es feliz con eso. Pero bueno. Ella empezó a los doce. Yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga, que estaba dando clases en la Universidad de Belgrano, porque tenía que acompañarla, que iba a ser la chica sola. Ella no podía ir a ningún lado. Y después fui la representante a partir de los quince. Sí, obviamente yo cobraba una comisión, pero es lógico. Que igual le cobraba menos que cualquier otro representante, ¿no? Eso también es cierto. ¿Vos la cuidaste? Así que no sé de qué hablar. Yo estuve siempre con ella, pero esas son cosas que hasta ella reconoce. Lo que pasa es que pasan los años y vuelve a decir otra vez. Entonces... O sea, le preguntase a cualquiera y yo era la madre que siempre estaba ahí. La molesta, si querés. La última vez que la vi... A ver, ya van a ser dos años que estamos acá. Y medio año antes, porque sí, ahí le agarró algún ataque de esos que tiene y... Y no la vi más. Por eso me despedí de mis nietas con Fabián y Nica, esa foto que les encanta poner de todos lados. Yo me llevo bien con él. Yo no me divorcé de él ni de la familia. Ya no sé si me entendés. Fue tajante cuando habló de la relación de su hija y Cubero. Cubero, ¿sentís que fue una persona que amó mucho a Nicole Neumann y tuvo el trato que se merece por parte de Nicole? Pues no creo, pero bueno. Por otro lado, la acusó de usar su apellido. Tendría que hacer una serie que diga primero, Neumann soy yo, porque yo soy Neumann. Las chicas no son Neumann. O sea, hasta mi apellido usan, si querés. También declaró que la saturó y que vive de su plata. No hablé nunca. Sí. Ahora es como que me saturó, ¿viste? Porque no sé por qué no me puede soltar. Si yo no la molesto, no le pedí nada, no nada, ¿entendés? Por eso. ¿Qué te gustaría decir? Ella decidió que no quería verme. Bueno, está bien. Mirá que lejos me vine. O sea, si no tiene ningún problema en cruzarse conmigo. Que no me vine por eso. No, no venimos porque mi marido había vivido acá antes. Vivió 20 años en España. Y por buscando una vida más tranquila y mejor. Así todo te llegan comentarios, por supuesto. Pero bueno, no sé. Yo vivo mirando el mar, ¿viste? Tengo una vida tranquila. Normal, no con la plata de ella. Yo trabajo, ¿eh? Te aclaro que los dos trabajamos. Aclaró que nunca la usó. No, si yo es una historia que escucho hace tanto. Si yo no hubiera tenido que hacer juicios a todos los que dijeron eso. Y cuando a los 18 años tenía casa y auto. No sé qué más quería tener. Y aparte, cuando ella era más chida, empezó a facturar después de los 18. Que ya no estaba conmigo ahí. Y empezó a ganar la plata más grande, digamos. Y habló de la imposibilidad de una reconciliación con su hija. ¿Existe la posibilidad de recomponer el vínculo? No. No. ¿Tenés dolor? No, o sea... No, 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 no. Yo ya lo... Yo ya solté. O sea, fueron demasiados años, ¿entendés? Culpó a Nicole que todo esto lo hace para molestar. Hagamos una serie, ¿viste? Con No Man Soy Yo y Factura Bus ahora. Porque tantos años de quedarme callada. Pero si esta sigue, sigue, sigue. Un día dije... Vos te quedas callada mucho tiempo porque decís... Bueno, qué sé yo, pobre, se le va a pasar. Tiene hijas. O sea, tampoco por mis nietas. Dice, quiero que... Que sea todo un quilombo. Pero... Decís, tiene 43 años. Va a tener un hijo. Tiene que seguir... Jodiendo con eso. Porque lo hace por joder. O porque ni se da cuenta. No sé. ¿Qué es eso? Terminó diciendo que no le importa lo que piense su hija de estas declaraciones. No, va a hablar el doble. Va a seguir hablando mal. Peor. Pero, ¿sabés qué? El tema es que ahora a mí no me importa. Es como que ayer salió mucha gente a decirme, Flaca, habla. Porque no puede ser que termine esté diciendo todo eso. O sea, gente que nos conoce de toda la vida, ¿no? Y a ella de chica. Me dice, es un horror, sería defenderte. Pero yo no lo hago por defenderme. Porque, en definitiva, lo que piensen de mí, los que no me conocen, me importa bastante poco. Este, lo que piense ella también me importa bastante poco, honestamente. Pero bueno. Es lo que hay. Yo ya me, ya está. Ya lo elaboré. No sé si me entendés. Cabe recordar que Nicole, en una entrevista reciente, volvió a acusar a su madre que se apropiaba del dinero que ganaba durante sus primeros años de carrera como modelo infantil. La gente por ahí se manejaba distinto. Porque hoy una chica de 12, 13, 14, te habla de igual, igual como una de 20. Pero en ese momento, por ahí no era tan así. Entonces, siempre tenía muy de pantalla mi mamá. Que ella siempre iba adelante. Y como que los ataques y todo eran más a ella, ¿viste? A mí como que casi que ni me hablaban. Y yo decía, pero ¿por qué no me preguntan a mí? Si yo quiero trabajar y lo puedo descontar. A tu mamá se la abusaba de explotadora. Que te usaba. Exacto. ¿Con quién se quedaba el dinero? Ella. Pero esta no es la primera vez que la modelo habla de la mala relación con su madre. Ya varias veces dijiste hoy el desamor de parte de tu mamá. ¿Qué tipo de mamá fue tu mamá? Y muy germana. Muy germana. O sea, cero, viste, el abrazo, la contención, el diálogo. Eso me faltó siempre. ¿Qué hacía que se llevaran mal? Porque es algo que desde que empezaste a trabajar dijiste que te costaba la relación con ella. No. O sea, desde un principio creo que para un chico, desde que es bebé, o sea, el amor, el abrazo de la mamá, la palabra, el aliento, todo eso de la mamá creo que es lo que forja la personalidad de un chico para que se sienta seguro de sí mismo, para que sepa amar también. Porque a mí al principio me costaba mucho demostrar lo que yo sentía, porque no tuve eso. Y cuando se le preguntó si su madre la había estafado, nunca lo desmintió. Solamente preguntarte si escuchaste la respuesta de tu mamá, que estaba muy enojada con Denise Dumas por todo lo que dijo. Chicos, o sea, tengo un montón de problemas para que me traigan nuevos. Está todo bárbaro, por suerte. Y algo viejo además, porque Denise habló como de cuando tenías 18. No tengo ni idea de qué habla la gente. Nicole y su madre. Una guerra que parece no tener fin. Bueno, una guerra eterna y que explica también los problemas que Nicole tiene con su hija. Su novia. Evidentemente, algo le quedó de toda esa mala relación con esa madre que es tan cruel. Tremendo. Además con Nicole, ¿no? Estamina le dice. Estamina, sí, yo solté. Esta. Esta. Un novio. El apellido. El apellido de los hijos puede ser el de los padres. Y Nicole claramente decía que, se lo dijo Maugheri, que la plata no estaba. Tu plata no estaba. Pero es real que Nicole trabajaba muchísimo. Yo recuerdo cuando venía a Showmatch y era una criatura. Se pagaba bien. Sí, a Videomatch. Ni siquiera a Showmatch. Y se pagaba muy bien. Estamos hablando de una época donde los eventos uno a uno. Donde volaban los dólares, los televisores, los pasajes. ¿Vos lo viviste todo? Sí, todo eso. Aparte los regalos eran importantes. Iban los jugadores de Showmatch y llevan cada uno un mega televisor o un buen pasaje. Pero antes de cuando hemos regalado departamentos. De uno, de uno. Hemos regalado departamentos. ¿Departamentos cuando jugaban al básico? Claro, cuando jugaba que atajaba los penales el paraguayo, ¿cómo es que se llama? Chilaber. Chilaber. Los atajaba y entregaba a un departamento por cada gol que metían. Y ahora ni una llave. Nada. Nada, nada. ¿Qué decía Matilda? Sí, que cuando yo producía desfiles, la mamá venía con ella. Ella tenía 12 años. Muy chiquita. Y era llamativo verla. Todos querían, la verdad que era bellísima. Era una nenita. No, siempre fue una guapa. Muy, muy bella. Siempre es bella. Y decían, bueno, va a empezar a desfilar. Y como que siempre tuvo prensa desde muy chiquitita. Y ya empezó a esa edad a desfilar, que es un montón. Matilda, ¿te acordás más o menos cuánto cobraba una modelo en esa época? No. Ganaba muy bien, muchísimo más que ahora. Mucho más. Claro, mucho más. En realidad, en los 90 se ganaba muy bien. Una modelo se podía comprar con su trabajo un departamento. A los 18 se lo compraba. Bueno, fue la época de las top models, ¿no? Era la época de las top models y de la última generación, quizás, de top models populares, por lo menos, ¿no? Nicole, Pamquita, Brandi. Y muchas de las aspiraciones de querer ser modelo era también producto de eso, de lo bien... Después como que se cortó. Se cortó toda esa camada. ¿Por qué? Esa camada se cortó porque se puso de moda en el mundo Kate Moss, que era la anti-modelo, que no tenía estatura, no tenía busto. Las modelos antes eran mucho más, viste, grandotas, medianos, un 80, otro tipo de modelos. Y esa, digamos, ese dominó, pasó en todas partes del mundo. El estereotipo de los cuerpos. Y cambió, claro. Había una Natalia Graciano desfilando. Cuando estaban muy instaladas ellas, digo, estas modelos, empezó a mezclarse con las más modelos televisivas. Las comulares. Las comulares. Y ahí también había una cierta guerra. Sí, empezó a ser latino. Las de Ruth. No, no, pero anterior había una guerra. ¿No fuiste Ruth? No, fui un mes. Nada. Un mes. María Granata y las modelos las odiaban, porque empezaban como a acopar todo. Más de nex. Sí, eran más de nex. Que eran como pulpos. Pero que eran muy pedidas también. Eran muy pedidas, pero eran como otras. Eran las altas, se acuerdan las suricatas y las jirafas. Claro. Le decían en los desfiles. Así, suricatas y jirafas. Le decían así. Suricatas y jirafas. Entonces, había peleas enormes, pero de, a ver, de codazos antes de salir a la pasarela, la formación a donde iban todas. Está la famosa imagen de Pampita. Yo estaba en ese desfile donde la rompió. Eran las jirafas, ponerle las esbeltas, las top model, las, digamos, las topísimas. Bueno, topísimas, pero la verdad que ninguna era en Europa. Eran guachas. ¿Eran guachas? Eran muy guachas. Con las pies populares eran estas grasas que miden un metro. No, no, no era tan así. No te dejaban entrar de camarín, te tenías que cambiar ahí. Lo que pasa es que había dos camarines. Adelante de todo. Pero que lo peor no era eso. Lo peor era que armaba eso porque estaban los camarines de las altas y los camarines de las bajas. Era tremendo. Armaban una fila. Sí. Bajas y altas. Sí. Obvio. Sí. Armaban una fila de chicas altas y todas se ponían en la pose. Y en un momento que se armó una fila en el desfile de Roberto Giordano, yo estaba ahí. Y la última en salir es Carolina, es Pampita. Sí. Que vos no te podías mover mucho para caminar. Y ella sale y empieza a moverse y se ve esa pasarela fabulosa. Y las pasó por encima. Y se tira, como nadie la dejaba ponerse en el desfile, se tira en el piso alargada a doble página en Revista Gente. Bueno, eso Pampita y lo digo porque fue muy público también, tuvo una relación complicada con su madre que después la pudo revertir. Sí, sí. Claro, ella la pudo revertir. Y no la trasladó por lo menos. También está el tema de ser representante. Es que una madre se adjudique o tenga como... Cobraba una comisión, patético. Lo hablamos en tu cumpleaños. El tema de los padres que se vuelven representantes, no vamos a decir nombres de quién, pero en el mundo del fútbol se ve eso. En el fútbol, en los actores, en los niños actores. Tenistas, en los tenistas. Niños actores. Los tenistas. Bueno, yo conté el caso del Kun, que me lo contó él en el cumpleaños de Janina. Ahí está, eso. ¿Cómo tuvo que en un momento se irá a la familia? Paren porque hasta acá llegamos. Se envician y vos decís, pero es loco, es tu viejo. A ver, vos tenés un hijo menor de edad que hoy empieza a hacer publicidad, es loable. Aparte a los 15, 16 años ya pueden facturar. ¿Cómo le vas a cobrar una comisión? Es tremendo. Eso es lo loco. Ella dijo recién. Sacá que le afanó, no le afanó. Yo me cobraba una comisión. ¿De qué? Tu hija la decidió y debemos llevarla. Es una locura. Es una locura. La cantidad de papás y mamás que especulaban con eso cuando había muchachos infantiles y demás. Y vos lo veías, ¿eh? A los padres como tironear, pero era tremendo. Es que ella vivió de la hija, que es lo que le pasó a la hija a los 18, que tenía casa y auto. Vio que la madre, que era psicóloga y abandonó su carrera, no laburó más. Y le fue a pedir la guita y no había nada. Y ella encima dice que es una desagradecida, que le inventó la carrera. Se la inventó esta cara, este cuerpo. No, y aparte, los que se atendieron con esta psicóloga, ¿no? No. Aparte le dice... Por eso no voy al psicólogo. Dios mío. No, no, pero de verdad, a mí me parece muy cruel el, no sé, cobrarte una comisión, el sentirte que tenés derecho de cobrar de tu hija. No sé, yo estaría como mirándola con un babero y diciendo... Acá, acá jugada la hija. Igual no me parece mal que ella sea la representante, es la madre. No, pero no respetaba una comisión. Igual, tanto Nicole como varias otras figuras que ahora son adultas, digo, que empezaron de muy chicas a los dos, a los quince, a los ocho, Andrés Alboca, para trasladarlo a otros ámbitos también. Sí, hay muchos hijos que empezaron desde chicos. Niños prodigios varios. Los padres los presionaban mucho para trabajar y eran exigentes hasta en lo físico. Sí, era tremendo. Bueno, los padres... Conozco una madre que le decía a la nena que era una nena chica, así gorda, no podés salir porque nadie te iba a contratar. ¿Y por qué era eso? ¿Y por qué era eso? Porque después tenías un tipo, se estaba en un escritorio y te decía, no, pero estás gorda, te falta... Pero gorda, yo los veía cuando iban, cuando hacíamos el programa de video macho, show macho, que eran los chicos, ¿te acordás? Sí. Bueno, era tremendo. Los padres se desesperaban. Era tremendo. Había momentos en que vos sentías esta criatura. Yo me acuerdo de un chico que venía siempre al programa y un día era macanudísimo el pibe, salía bárbaro, genial, un día se clavó y no arrancó nunca más. Y no. Nunca más quiso hacer nada en cámara. Se bloqueó. Se bloqueó el pibe y no fue nunca más. Es la madre o el padre que lo vio. Claro, los que llevan, el anílculo es más del padre que del niño. Para mí son un niño. A los cinco años, seis, siete, ocho, no puede saber si desea estar en la televisión. Yo creo que alguno por ahí sí. Puede ser un carisma o una condición. Porque, por ejemplo, Tini. Y también hay padres que acompañan. Bien. Pueden acompañar. Hay otros que enloquecen a los padres. Tini era una nena que se paraba mientras nosotros hacíamos el programa y te bailaba todas las coreografías. Y Lali hizo eso desde chica. Bueno. Y Lali un día se tomó un colectivo, se sacó de la casa, fue un casting y empezó a laburar. Y hoy Lali sigue trabajando con su mamá, que le maneja un montón de... Y su hermana. Y su hermana también. Bueno, y Tini con el padre y nunca tuvo un problema y nunca unida y vuelta de declaración. Pero yo que lo veía... Lo veía permanentemente, la nena venía a ver el patito feo cuando bailaban. Venía y bailaba ella en el costado toda la coreografía. Pero eso igualmente, que ella baile, no tiene que ver con que la pongan a trabajar. No, no. Ella quería eso. No hay que poner a trabajar a los niños. Lo dije mil veces. Para mí está mal. Bueno, pero hay chicos que lo desean, trabajan en películas. Y en ningún lugar del mundo debería estar. Y no habría actores que hacen hijos de... Y no, no comparto. Y no habría actores que hacen hijos de... Y bueno, sí, pero le arruinás la infancia al chico. Pero no todas arruinaron. No todas arruinaron la infancia. No todos, pero bueno, el padre de Sereno... Era Pablito Codevilla, está perfecto. Sí. ¿El qué? Pablito Codevilla, está perfecto. Sí, claro. Y fue un niño de prodigio. Shirley Temple también. El tema es cómo es el padre. Más de cómo... No, creo que vive. Vive, vive todavía. Era... Trabajaba en todo lo que tenía que ver con los Oscars. Acá me pasan los sueldos de esa época. No sé si lo puedo contar quién me lo pasa, pero me dice... Cobraban, Nicole y todas las más top, 1.000 y 1.500 dólares por desfile. Era mucho. En el interior, 3.000... Y en el interior, 3.000 dólares. Claro. 1.500 cava y doble en el interior del país. Y en el exterior no se cuenta. Cuando iban a desfilar al programa de Mirta, por ejemplo, cobraban 100 dólares. Pasa que era 1 a 1. Claro. Los camarines particulares, fue con Valeria Massa, la primera en tener el camarín sola. Después todas querían camarín sola. Después todas querían, sí. Dolores Barreiro, de hecho, pedía camarín sola. Ah, sí. Sí. Sí, cualquier evento. Muchas más. Porque era muy alta. Muchas más. Promedio de 2.500. ¿Quién era así, jodidita? Y había unas cuantas. Sí, eran casi todas. ¿De unas cuantas? Te miraban como viendo cacas. No, no estabas ahí. No, en esa época no, pero viví la última camada de esta. No, pero esto es anterior, pichoná. Vos eras yuricata. En esa época no, obviamente. Yo lo vi muchas. Yo lo vi muchas. Yo lo vi eso. Pero muchas no cambiaron. No, no, eran 5 o 6, que siempre... Igual no hace falta estar ahí. Pampita también la sufrió, ¿eh? Yo he hecho muchas construcciones con modelos y los camarines y estar en la vela. Las modelos eran jodidas. Pampita no perdía camarín privado. No, Pampita no perdía camarín privado. Es que justamente la sufrió a estas. Ah, Valeria era tremenda. Sí, pero Valeria fue la pionera. Fue la pionera. Pero por eso que sos. International. Dejate joder. Bueno, pará. De que digas superior siempre. Sí, bueno, es internacional. Te cuento una de los niños actores. Yo hice una nota para Clarín con varios niñitos que estaban, no sé, el del niñado, el de los niñitos. Y estaba Agustina Cherry. Y el papá de Agustina Cherry. La única que sobrevivió. Y el papá de Agustina Cherry no quiso que ella se juntara con los demás para hacer la nota. Ay, no. Entonces yo llevé al pelotero a todos los niñitos y ella la hice en Plaza Francia. Pero pará, ahí empezó mi maldad. Yo ya de chica fui mala. La puse en un recuadro aparte y conté que no quería juntarse con los otros niños. No podés con tu genio. Pero yo tampoco. Y acá la misma persona que me pasa a los gadgets me dice que las madres cobraban una comisión del 30%. Muchos ponían un hilo en la cintura para no engordar y cuando el hilo apretaba, estabas engordando. Así vivían por lo menos en el mundo del modelaje. Vos, Matilda, deberés conocer todos estos temas, ¿no? Y bulimia y anorexia y todas esas cosas que... Pasaban estas cosas. Vamos a escuchar a Ani Ventura. ¿Qué opinás de Cubero, Nicole, Mica Biciconte, que atendió a las Angelitas? Ahora vamos con eso también. Besito. Hay un triángulo amoroso del que siempre se habla constantemente, que es Biciconte, Cubero y Nicole Leumann. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Un triángulo. Me parece que todos se necesitan, todos dependen, cada uno de... A ver, no sé qué sería de Nicole sin la pareja de Biciconte y Cubero. No sé qué harían Biciconte y Cubero sin Nicole. Me parece que armaron una especie de elenco para las novelas, para la novela televisiva. Son perfectos para la televisión. Armaron una novela con las nenas, con los chicos, con los countries, con los embarazos. Hicieron, nada, es dinastía subdesarrollada. ¿Crees que esta teoría de Nicole de que Cubero no la suelta es real? Yo creo que cuando vos sentís que alguien no te suelta es que vos no soltaste primero. ¿Y pensás qué pasa? ¿Por una cuestión de ego o por una cuestión más emocional? Y porque es muy difícil soltar con el ex. ¿Te pasó? Sí, 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 cuesta. Soltar con al ex cuesta, sobre todo cuando hay chicos y hay debate y hay poder en juego y hay una pulseada. A ver quién lo lleva al colegio, a quién quieren más. Si aceptan a tu nueva pareja. Uy, es una novela. Bueno, toda la novela armadita. Ayer hablábamos un poco de eso de soltar, todo el tema Viña, Sabrina, Luciana y en este caso también, ¿no? El de Cubero y Mica, Nicole y toda la mano en coche. Vamos a escucharla a Edith, mi querida amiga Edith Armideor. La historia de amor, Cubero, Nicole, Biciconte, ¿viste? Es como un triángulo que siempre da que hablar. Sí, que a veces agregan más vértices, me parece, en ese triángulo. Ya dejo de eso. Es un, no sé, octógono ya. Porque claro, ya tienen hijos, cada uno tiene, ahí re hizo su vida, tienen hijos y tienen hijas en común. A mí me dan vergüenza los tres. ¿Por qué? Los cuatro, diría. ¿Y por qué sí? Porque ya se tienen que, o sea, tienen chicos en común, ¿viste? Que van al colegio, que tienen vida social, todo el tiempo dando la nota. Si uno es uno, es el otro, ¿viste? Ustedes y yo, no sé, me parece que deberían tratar de bajar un cambio, todos. A pesar de esto que decías, que pasó tanto tiempo, Nicole hizo referencia a que Cubero no la suelta. Claro, no sé si no la suelta, porque él está, yo lo vi, está con Micaela y me parece que tiene una pareja re linda. O sea, cómo después de tanto tiempo no se pueden poner de acuerdo con detalles de las chicas, ¿viste? Qué sé yo, eso, la verdad, me encantaría sentarlos y decirles, chicos, vamos, son adultos, reflexionen, ¿viste? Ya pasó tanto tiempo, la otra se casó, está embarazada, el otro tuvo un bebé, ¿viste? Yo no creo que no la haya soltado, pero basta, ¿viste? No sé, yo sería su mediadora. ¿Y a ellas cómo las ves? Una quizás hablando de la maternidad de la otra. Micaela dijo algo, no sé, a mí me cae muy bien Micaela Biciconte, yo trabajé con ella, tuve muy buena relación. A veces si mete la pata, mete la pata de bruta, yo me siento identificada, porque yo también a veces meto la pata de bruta. A veces si mete la pata no lo hace con mala intención, a Nicole no la conozco tanto, pero a veces Micaela si mete la pata de bruta, pobre. No porque haya querido... No, 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 ella es frontal y no tiene filtro y a veces hay situaciones en las cuales se necesita ser un poquito más diplomática, Micaela, por favor. No nos gustó, no nos gustó la opinión. A ver, para opinar no hace falta ni ser amiga de Nicole ni ser amiga de Mica. Opina porque la conozco y hace de bruta y a Nicole no la conozco tanto. No podemos debatir y opinar sobre algo sin necesidad de conocerla. Nos pagan para eso. Claro, nos pagan para eso. A veces cuando sos amigo tirás un poco más para eso. No, yo no. Sí, a veces sí. ¿Entre Cinti y de Federico? La voy a defender a Cintia. Ah, te sí ibas a decir. Voy a defender a Federico. Pero se portó muy mal, o sea, no hace falta querer a Cintia para defenderla. Es bueno, pero por ahí Edith, ahí decía, trabajé con Mica, por ahí conoce cosas. Es que a mí me cae muy bien Mica, creo que... Ah, pensé que Edith. No, a mí Mica me cae bárbaro. De hecho, me parece divina, es potente, pero creo que la pifia cuando se mete con la maternidad. Es lo único. Igual, no entiendo qué les gusta de Mica Biciconte, no entiendo. A mí me gusta. No, no, no soy amiga. No la acuses por ser amiga tampoco. No, no, no. Vos sos amiga. A mí me parece que últimamente está opinando bastante, o sea, está muy centrada. No, ayer te zarpó. No, a mí me parece... Bueno, pero también está hinchada un poco la bola, qué sé yo. ¿Hinchada de qué? ¿Pero por qué se tiene que callar si la atacan a ella? ¿Pero hinchada de qué? No la atacó nadie, pero no la atacaron. Está bien, le dijo... Y Paul habló de su ex marido. Pero la está dejando como una boluda. No, no, no. No, no, no. Pero bien, bien, bien. ¿Qué puede pasar? Porque vos te subís a todo. Ayer debatíamos eso. Yo me calitaría igual. Sin hacer debatíamos eso. Sí, claro. Que Nicole la provoca diciendo, bueno, no me pudo olvidar, no me pudo olvidar. Para mí no la pudo. Sé con ella. Te quedás en un lugar de boluda y entonces pará. Escuchame, yo tengo una familia con ella. Sí. ¿Por qué es tan grave eso? Porque si no la soltó, la relación de ella... ¿A mí me parece que se puede pasar de eso? Pero si no la soltó, la relación de ella con ella también es sentido. Nicole habla de que él no soltó el enojo. Bueno, pero ella lo interpreta de otra manera y no le gusta. Pero pará, yo me acuerdo acá que cuando Cintia estaba todos los días con nosotros, vos contabas que las nenas de Nicole iban a la casa de Mica y comían pancho, carne, todo lo que ella odiaba. Estaban relajadas. Pero no está buena. Eso no está bueno tampoco. Si hay una mamá que le daba pasto y la otra le daba una hamburguesa. Y si las chicas decían eso, yo no creo que para que Cubero y Mica estuviesen obligando a las nenas. Si las nenas se relajaban... Cubero fue parte de esa alimentación que le daba su madre. Ay, chicos, no rompan los chinotos, los chinotos libres. No, bueno, pero si la madre quiere que la madre sea vegana de alguna manera... Si la madre es vegana y decidió que sus chicas sean veganas... Claro. Ella tiene que respetarlo. Disculpame a mi hija, no le voy a decir que tiene que comer. El padre... En su momento respetó la atención porque lo asigan y después cambiaron. Exactamente. Y ahí empezaron los problemas. Mirá, yo ahí la banco a mi postre. Cubero es re buen padre. Bueno, en eso tiene razón. Pero Cubero no era vegano. Él lo niega. No, pero lo estamos diciendo no porque no está respetando a la madre. Cubero agarré buen padre. Yo pocas veces vi a un tipo etiquetando lápices. Ah, esto no es ser buen padre. No, no, pero pará. ¿Te parece ser buen padre? No, no, pará. El Federico no lo sabe. El buen padre, hasta lo que yo sé, los cumplimientos de alimentos... A ver, la hija que está viviendo con él no es por algo. No, pero pará, te voy a decir una cosa. Yo considero que él es buen padre porque él es muy dedicado y ama su hija. Él es muy dedicado. Pero lo que hace con su hija mayor de no contribuir a que su hija se lleve bien con la madre, no es de buen padre. Se lo contó a toda la prensa. Trascendió porque hablaron ellos. No está bueno. Esa nena lo va a googlear. Para mí no subestimamos. ¿Me extrañas de vos con lo madre que sos? Sí, pero no subestimamos. ¿Te apoyas a una pareja? Pará. Que está... No subestimamos a la chica. ¿Por qué por ahí la chica quiere decir eso? A los 15 años le pones la cabeza así a la prensa. Sí, tienen un pedo líquido. Eso coincide porque estoy entrando a la adolescencia y es tremendo los hormonazos, los cambios, todo. ¿Se están volviendo locos? ¿Más? ¿Una? Sí, sí, sí. ¿Una está como con el hormonazo tremendo? ¿Qué problema tiene? No, es que unos carácteres que, ¿sabéis qué? Bueno, a vos nunca se te enoja. ¿Te empezaron a contestar mal? ¿Pero es para nunca se te enojan? Sí. ¿Tu karma? ¿Tu karma? ¿No entendés? Pero aparte no entendés el carácter que tiene. Bueno, un día, ¿no nunca le dijiste que no y te dice, sos la peor madre del mundo? Sí. Bueno, te la agarra un de Federico, la piba enojada, sos la peor madre del mundo porque no le diste los panchos o la mandaste a estudiar, te la pone en contra y no te la da más. Él tiene que contribuir, no sé si pasa eso, no estoy, yo estoy hablando del tipo que es como padre y por ahí la chica quiere eso y por ahí tiene un pedo ligero a la cabeza. ¿Y si decimos que los tres son tóxicos? Los tres. Ah, bueno, hola. Esa es la verdad. Estás hablando de la nena. Sí, bueno, la nena saquémosla, las criaturas no tienen nada que ver. Los padres no están pensando en los niños. Bueno, por eso, pero los tres, porque una habla del otro, ¿me entendés? Y no hay forma de salir de eso. Y entre Cubero y Nicolás, los únicos que saben la historia, si se enganchó, si no se enganchó. Ah, ¿qué iba a decir entre Nicolás y Cubero no hacemos uno? No, 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 no. Nadie está pensando en que Nicolás está viviendo. No puedo opinar tanto porque no conozco la situación, pero me parece que los únicos que saben lo que pasa, si alguno quedó enganchado o no, son ellos realmente. Además, que no tiene que ver con Micaela. Nicol dice, él lo soltó. ¿Por qué tiene que ser verdad eso? Bueno, eso ya sabía. Es lo que piensa ella, tal cual, pero no sé por qué se sube y explica, Mica. Yo no explico a ella nada. Porque está quedando como una boluda. ¿Y por qué se sube Nicolás y explica? Nicolás puede decir, no, no digo nada porque es verdad. Si le preguntás yo, va a ser usted, me pregunto. Sí, bueno, pero tenés formas elegantes de salir. Bueno, le preguntó el labio. No, 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 pero pará, vos sabés, Yanni, que tenés formas elegantes de salir. Hace 40.000 años que está en el medio, Yanni. Está podrida, ¿sabés los palos en el camino que tenés con la chica? Está podrida. Bueno, está bien. Bueno, fuimos a buscar a una abogada para que opine a la doctora Maglietti. Sí, díselo, sí. A ver. Te quería consultar por esta pareja, esta expareja, Cuero Nicol. Nicol dice que Cuero no la suelta. A ver, vengo siguiendo, obviamente, como todo es el caso, al estar en hacer un caso tan, una cuestión tan pública. Y me da un poco, o sea, tengo que darle en esta a la derecha a Nicol. Para mí tiene un poco de razón. ¿Por qué? Normalmente, bueno, yo trabajo de abogada y veo muchos casos de este tipo, donde todo se judicializa, todo se lleva a un ámbito de muy poco diálogo, de la imposibilidad con tu expareja, sobre todo cuando hay hijos en común, de tener una ida y vuelta que sea más sano. Y terminan utilizando, este es mi punto de vista, no tiene por qué ser el de los demás, utilizando el aparato judicial constantemente, muchas veces con reclamos que muchas veces no tienen, no digo que sea, a ver, quiero separar un poco esto del caso puntual, pero le encuentro similitudes, donde reclamo todo, todo el tiempo, por todo, y llega un momento que es como un, yo digo, es como un hostigamiento judicial constante. Las personas adultas tienen la posibilidad de dialogar, de entablar acuerdos, es como que los que terminan perdiendo son los hijos, no se terminan de dar cuenta de eso. Y según tu experiencia, ¿qué rol juega la actual pareja de, en este caso, Cubero? Esto de que quizás... ¿La actual pareja de...? De Cubero. De Cubero. Ah. Así que en esto que quizás puede hablar, habla pero hasta ahí, no la puede nombrar. Bueno, no la puede nombrar porque hay una medida cautelar, evidentemente, pero, a ver, vos, a veces ser como la nueva pareja de alguien, que ya tiene toda una historia armada, y con todo lo que eso implica, es re complejo. No es tan simple en ese sentido, también entiendo lo que le pasa a Mika por ese lado, pero, bueno, a veces hay que tratar de bajar un cambio, porque también hace a la paz tuya. O sea, si vos, tu pareja está en paz, vos estás en paz también, entonces, como que quizás está bueno como que todo se calme un poco. Yo, si fuera la abogada de alguno, le diría, paz, tratemos de que haya un acuerdo, de que haya paz, y sobre todo no reaccionar quizás, si hay alguien que está provocando, no reaccionar. Eso es como la clave. ¿Crees que en estos casos, lo más probable que ocurra, es que no se cortó un vínculo afectivo entre los dos? No sé si... ¿Te ha pasado a vos de no poder soltar, o sentir que no te suelten? No, a mí no me pasó nunca. No, no. Es como que, si no tenés hijos en común, es mucho más fácil de que el vínculo se corte, porque es tan simple como, si te va a bloquear, chau, nos vemos en Disney, chau, otra cosa, pero sí entiendo que la cotidianeidad, y que la vida cotidiana, y el tema del día a día, con hijos en común, no es tan simple cuando quizás, todo el tiempo hay, o dos partes, porque a veces no es, cuando hay temas así, no es solamente una parte, o sea, se siente que te están como, que hay, no encuentro la palabra justa para decirlo, como, si el otro te está provocando constantemente, esa sería la palabra. ¡Ay, Dios mío! Si se publicaran los cortes, yo voy a empezar a grabarlo. No, hoy fue ese, yo no tengo problema. Porque en vez de escuchar la opinión de Maglietti, había cierta gente que la estaba despenestrando. Igual no se entendió nada. Ya me había olvidado de vos, en defensa de Cintia, no se entendió nada. Me extrañaba. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no te la fumás a Maglietti? Es que no la querés, la estabas matando. No querés a ninguno de mis amigos. Aparte, se pone en plan, yo en mi carácter de abogada, yo trabajo de abogada. Trabajo no trabaja de abogado, uno es abogado. Dale, por favor. No laburo de abogado. Bueno, aclara que además de ser famoso, es abogada. Sí, era como el título. No, escúchame, aparte judicializar. Si vos tenés un tema de alimentos, lo tenés que judicializar, señora abogada. O sea, no es un ida y vuelta. Es en bien de los chicos. Son los alimentos, son derechos. Total, total. Y aparte, si no lo judicializás, hay muchas veces que ni siquiera lo cobrás. Por la agencia. Y judicializando tampoco. Tampoco lo cobrás, por eso. Me pareció, Cintia, o dijiste que era tóxica, Maglietti. No, por ahí la cucaracha. Lo escuché mal. Sin interferencia. ¿De dónde la conocés, Maglietti? ¿De dónde conviviste con ellos? No, nada, me cae en miedo. A veces opina de boluda. A veces opina de boluda. ¿Alguna factura le estás pasando? ¿Te hace la canchera cuando estaba? Sí, alguna dijo, no me acuerdo puntualmente, pero hace como, cuando opino de los chicos, porque me tiene una podrida de los, sí, de la judicializa, ahí se perjudican los chicos. Pero venía acá, estar de este lado, mantener solo a los pibes. Y después opinaba, señora abogada. Aparte me extraña. Sí, bueno, pero vos también tus hijas te van a googlear y van a ver todo lo que dijiste de su padre. Sí. Y tampoco está bueno eso. Es medio parecido a lo... Yo estaba dejando... No, a ver, yo me hago cargo, el día de mañana cuando a mí me vengan a reclamar, yo tengo mis fallas, no soy perfecta, no soy la madre perfecta, él no es el padre perfecto. Y yo luché siempre por el derecho de mis hijas, bien, mal, como pude, lo hice y solita. Fernanda se hace cargo sola, no tiene una puta ayuda. Puedes decir lo que quieras. Sí, igual eso. No importa lo que googleen las hijas. ¿Está todo igual eso? ahora supuestamente firmó, ¿no me pararon un poco? No, ahora supuestamente firmó como para... Pagar, pasar. ...con parte de la casa, saldar parte de la deuda, y yo le tengo que pagar la otra parte de la casa. No. Ay, ¿qué horror? Ah, ¿por qué tenés que pagar una parte de la casa? Sí, sí, ¿cuántos años pasaron? Te juro que no lo entendí. ¿La casa donde vivís vos? Es así. Él tiene una deuda, donde yo vivo es mitad mía y mitad de él. ¿Sí? Durante años no pagó. Si tiene una deuda, la casa tendría que pagar toda tuya. ¿O no? Exactamente. Pero como yo no me quiero fumar más el quilombo, y quiero una garantía de que mis hijas tengan algo al menos, porque nunca en la vida se va a pagar la cuota alimentaria, se decidió de común acuerdo, firmó, por suerte, le bajó el coso de la paz, y firmó, y ahora estamos esperando la justicia, a que la casa pase a nombre mío y de las nenas, en plan de alimentos. Pero vos le terminás pagando. Yo le pago la otra mitad. Un absurdo. Pero encima le tenés que pagar la mitad. Un pedacito de lo que se estipula, que es la deuda de alimentos de toda la vida de las nenas. Termina siendo tuya. Sí, exactamente. Porque también, Cintia, estuvo mucho tiempo que no se podía mudar. Termina siendo tuya porque la pagaste. Me acuerdo. El día de mañana, se rompen un mango, la vento. No, bueno, para los dos cincuenta, la pago con la deuda. Si yo el día de mañana tengo un quilombo o algo, no puedo sobrevivir, subsistir, yo puedo vender la casa. Imagínate si no, sin venderla, con un perno de familia que tengo del otro no es un quilombo. ¿Estaban constituidos como matrimonio? ¿Estaban casados? Sí, sí. ¿Cómo olvidar eso? No me lo recuerdes, por favor. No, pero para, no entiendo por qué le tenés que pagar. Porque la casa la compraron antes, esa anterior. Ah, yo le pago un cincuenta por ciento, ¿sí? No, el cincuenta por ciento de él se saca la deuda. De la deuda. De la deuda. De las cosas que debía y se estipula una futura deuda de alimentos porque él no va a pagar. ¿Sí? Hasta la mayoría de edad. ¿Sí? Me quedan las imágenes malas en la cabeza. Bueno, me quedan. Te quedó el bordeón. Y si me... Pero toda esa imagen era mala. ¿Eh? Yo casándome. ¿Por qué le estaban? No, él estaba siniestro. Yo también te lo dije. ¿Dónde te lo dijo? Él me avisó. Amiga, date cuenta. Cuando te dijo, no hagas extravaganza, no sé qué, te dije. Mijita amiga, date cuenta. Rajá de acá. ¿Y qué hice? Pero tres pibas. Las veces que vino infama y se lo dijimos con Marina. Sí. Bueno, Marina no es ejemplo de nada. Bueno, no importa, pero se lo dijimos. El peor de los ejemplos. Bueno, el amor es ciego. Y es estúpido también. ¿Y tu emprendimiento ya se puede contar o todavía no? Sí, ya está. Estoy poniendo una sala de escape. ¿No? ¿Junto vos una sala de escape? Sí, me quiero escapar de todas maneras. Es muy divertido el proyecto. Hace como dos años que estás con eso. Sí, porque construir en Argentina es una cosa. Es fácil. Emprender en Argentina. Es como todo tan fácil. Entre los materiales que nos llegan, la gente que tiene una gana bárbara de laburar, es todo complicado. ¿Y cuándo hablas? Estipulo, estipulo, que en un mes y medio estamos abriendo. ¿Dónde quedan? Quiero, rezo, pido. ¿Dónde quedan? En Escobar. Los voy a invitar. ¿Podemos dejar alguna encerrada en algún lado? Y adentro, adentro de alguna de las salas, pasan cosas. Hay homenajes. Hay homenajes. Yo ya los vi. A personas del espectáculo y a personas. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! O mal llamadas personas también algunas. Bueno, sí, 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 hay unas cosas que tienen, tienen su homenaje. ¡Ay, mirá! ¡Ay, miren ese traje, chicos, cómo brilla! No, sí que estabas linda. Estabas linda. No, vos no estabas. No, vos no estabas mal. No, yo viarte me hizo el vestido. Muy tapadita. Sí, sí. Pedía. Vivir en culo, la verdad que era un montón. A mí no me acordaba, ¿no? Era un rosario. Un rosario en las manos. Sí, me lo regaló Rosenfeld. ¿Rosenfeld? ¿Rosario? Que no sé por qué estaba en mi casamiento, nunca entendía. Pero nadie sabía de Rosenfeld. Sí, pero Rosenfeld era como Drupi, estaban todos los casamientos. En medio Drupi. Estaba aplacando porque se paraba, se agarraba de sienta. No, y aparte ella estaba ahí como para tirar como el arroz, era la primera. ¿No fue abogada tuya? No, 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 no. En un momento creo que la llamamos desde Dubái y ella me dijo que salga corriendo de ahí porque si paría ahí, mi hija se tenía que quedar ahí, pero... Te dio un buen consejo. Sí, me dio un buen consejo, pero después no, no fue mi abogada, no. ¿Pero qué hacía en tu casamiento? Eso me va a caer risa. No sé, te juro que no sé, no lo quiero recordar, pero ahí está gente... ¿Ella iba a los programas como abogada tuya? No, pero no fue mi abogada. ¿En serio? No, no, no fue mi abogada. Arroba al ejército de la AMA, ahí lo vamos a publicar. No, no fue mi abogada, pero sí tuvimos esas charlas cuando yo estaba en Dubái puntualmente de... Te aconsejaba, por ahí se mandó entonces. Sí, claro, no conocía nada. ¿Te acuerdas que era el terror de los marinos? Para los accidentes, ¿viste? Sí, no, 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 Bueno, todo muy lindo con Mika Biciconte, pero se enojó con el programa de ayer, como siempre, con las opiniones de alguna de las chicas. A ver, vamos a ver el comunicado de Mika Biciconte desde Telefe. Dar una nota y que le lleven para cualquier lado, que lo lleven para cualquier lado, la mayoría de las mujeres que están sentadas. Es una pena, cinco o más sin nada, pero bueno, vamos a traducir esto. Toda la nota me encargué de remarcar mi opinión y hablando de mí y de temas generales de cómo yo actuaría y saltan con que hable de la maternidad de otra persona, esto para esa niña, y la verdad que no es. Sí. Pero es lo mismo de siempre. A esas mujeres que hoy hablaron, les deseo que sean muy felices. Ay, gracias. Somos muy felices. Para las resentidas del hambre. Gracias. Nosotros te deseamos a vos que seas feliz y logres seguridad en tu matrimonio y no tengas que explicar tanto que es buen padre, que lo querés y que se quieren. Hablaste de la maternidad de Nicole. Dijiste, hablo en general, hay chicos adolescentes que hablan, hay que escucharlos, tienen voz y voto, los chicos hablan por sí solos, y es, no somos idiotas, salvo que te bajen cosas raras en la cabeza, estás diciendo que la nena de Nicole Neumann no quiere vivir con Nicole Neumann y debe hablar de la madre. Y eso, la verdad, no está bueno. Ni para la nena, ni para la madre, ni para vos, que ojalá no te pase lo mismo con tu hijo. Claro, estás escupiendo para arriba. Soy muy buena madre y esto no es por felicidad. Mica, vos laburás en la tele y hacés televisión. Uno, cuando habla, opina, te puede gustar o no, pero ya llevarlo a la felicidad, me parece toda una cosa muy mediocre. Estás un poco insegura. Preguntate a vos misma por qué te pegó tanto la frase de Nicole. ¿Sabes lo que hubiera hecho yo si me dice la ex de mi actual, che, no me soltó, ay, te mando un besito, quedaste obsesionada y te voy. Hablando de eso, tengo a tu actual en una nota. Ah, pensé que tenía un ex, yo digo, bueno, me acudió al rancho. A tanto no llegamos. Tengo un amante. Hablá de vos, no está contento con la fiesta de los 30 años. Uy, no, insiste. Otra vez. Tiene razón. ¿Cómo te da la energía? Yo necesito entender cómo te da la energía. No quiere saber nada con la fiesta. Mi amor. Es que quedás de cama. No hay nada más lindo que gozar de la vida, el libro real. Avisale a Diego que además de la fiesta de los 30, ¿cuánto es? En agosto. Nos casamos este día. Ese día se casan. ¿Qué me pongo? Ah, pero te volvés a casar. 11 de agosto se casan Diego y termina nuevamente. Diego no sabe. ¿Quién? ¿Pero cómo se hace? Renovación de votos. Ariksa no quiere aplaudir porque sabe que esto no va a pasar. Diego no quiere. ¿Cómo se hace? Hoy te digo, es un programa que estoy... Sorpresa. ¿No te parece que yo me caso o no te gusta? No, me encanta, me encanta, pero todavía estoy asimilando todo lo anterior. ¿Cuál es lo anterior? Yo creo como con... Con dilema. Es más rápido. Estoy... No, no, no. Todavía procesando eso. Porque yo tengo un tema que analizo mucho todo lo que se dice todo el tiempo. No, en serio, parece una boludez, pero es una realidad. O sea, más o menos cuando termina Dente caes de lo que fue pasando acá. No, vos sos rápida, no te hagas la dente. No, pero hay cosas que me quedan y... ¿Qué analizaste? Muchas cosas, pero no me dejaron hablar en su momento. Así que... ¡Oh! A mí me pasó un poquito ayer, pero hoy estoy exorcizando. Es así, hablamos todas juntas. Diego La Torre, tenemos malas noticias porque no solo está la fiesta de agosto, saquen eso, del casamiento... ¿Están en el bailando? Están vendiendo. No, no, no se puede mostrar todavía. 11 de agosto, casamiento de Janine y Diego. Antes tenemos el 26 de abril la fiesta de los 2.000 programas de la AMA. 2.000 programas, Cintia está invitada por su proyecto. Obvio. Todas las actuales y vamos a invitar a todas las angelitas, a todas las que pasaron. No va a venir casi ninguna. ¿A todas? Casi ninguna va a querer... A todas, menos una. Hay algunas que van a querer venir. Ah, por eso pregunté. ¿Cabía no te invitaron? No, no le demos prensa a la que no. Yo creo que ahí... A la Simbombacha, a la Simbombacha. Pero invitamos... Al 99,9% invitamos. Oh... Y después invitamos amigos, famosos, un poco de todo. Pero decirle a Diego que tiene que venir a los 2.000 también. Chicos, va a todo lo que yo digo. Lo llevás. O sea, todo va. Me parece que a tu fiesta y a tu casamiento no hay. Escuchalo. Típico. Hace un ratito tocaste un punto sensible que tiene que ver con esto de los festejos, que te gusta estar solo, que vas a decir que no te gusta. ¿Pudiste reflexionar respecto a eso frente a la fiesta de los 30 años? No, no, no. Es que me estoy proyectando lo más probable es que la haga, pero... ¿Puedo confirmarlo? ¿Podemos ahora frente a cámara asegurar que lo van a hacer? Te voy a decir que no hasta el último instante. O sea, que esté preparado para ya salir, tengo que salir para la fiesta y decir no quiero. Es más, ella cuenta que la última noche antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo las escaleras ya estaba tomando un vino y le digo, la verdad que no quiero, ¿estás segura que ya había invitado, ya estaba todo armado? ¿Estás segura que querés hacer una fiesta, no? Porque yo no quiero. Bueno, yo hasta el último momento le voy a decir no, la verdad no tengo ganas de ir, le voy a poner, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras, pero bueno, finalmente termino aceptando porque primero ella no claudica, lo va a hacer igual con o sin vos para festejar sus 30 años de casa. Y yo porque, bueno, es una queja, pero soy una queja permanente. ¿Te molesta? Sí, bueno, no me gustan, no me gustan los festejos, no me gustan las fiestas, no me gustan, prefiero un asado, un vino, lo que te guste, música tranquila y charla o amigos, o 12 y media de la noche cada uno para su casa, uno y chau, ese soy yo, feliz y me quedo a ver la televisión, me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro, ese soy yo. Amor, ¿qué hace este señor acá? Bueno, ya me hablé todo, ahora habla. Escucha, fiesta va a haber, esto es así, psicología, 30 años, yo ya la, perdón, tapate, la fiesta la organicé, yo ya contraté, tenemos una sorpresa, nos casamos de nuevo. No, no, pero todo el día a poco. No me quiero casar de nuevo. Ya fue una vez, ¿no? Con fiesta y todo. No, nos casamos dos veces, una en España, la tercera es la vencida. Vos vas organizando, vos vas haciendo, si tu marido te dice todo que no, yo te enseño, porque de a poco y al final hace lo que una quiere. Entonces podemos confirmar que va a haber fiesta. El 11 de agosto, 12 y media de la tarde, 30 años de matrimonio, los esperamos, está todo contratado. No, 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 no vengan, no vengan. Sí, todo, esta vez no son 100, son 200, ¿no me amás? No. 200, 199, sin Diego. Qué buenos somos juntos. Yo pondría este video de introducción. Estos son 30 años de matrimonio, amor, aprendan, Mica, seguinos, a Diego y a mí, vas a hablar de su pareja. Mirá ese pobre hombre del archivo, cuando se estaba casando. Ese día no quería ni pensar. No sabía lo que le esperaba. Ese es el día que... Porque vos hasta ahí eras una chica sumisa que no hablaba. Yo mirá lo que te dejaba ahí atrás con el flequillo pegado. Ah, mirá. Lo calizaba allí. ¡Muito peinado! Bueno, pero era la moda. Tú usabas, tú usabas. Ese es mi papá. Flequillo redondo. Sí. Qué chiquitita. Pero vos, Janina, ahí no hablabas, limpiabas todo el día. No, me querías morir, sonreías, no decías nada. Sí, limpiaba todo el día, vos venías a comer a mi casa, te ibas a la noche y yo te aspiraba el living hasta las cuatro de la mañana, enferma. Y cuando vos estabas sentada en el sillón de casa y ibas al baño, yo hacía el sillón así y me volvía a sentar. Porque no podía ver el culo aplastado. ¡Qué boluda! ¿Y ahora lo haces también? Sí, pero se nota... Ahora estoy un poco más relajada. Cocinaba, fregaba. Obsesiva. Era fanática del SIF. Y bueno, ahí ponían la energía. Claro. Ahora la ponen la lengua. Claro, yo decía, toda esta energía que tiene ahora, ¿dónde la ponían? En la limpieza. Estaba en la limpieza. Pasaron 30 años. Eso fue el 11 de agosto en el registro... Ese fue el 8 de agosto. Ah, el 8. Porque eso es el registro civil. El de Uruguay, ¿no? Fue la fiesta, calle Uruguay, sí. ¿Cuál fue el día que terminaste con vómitos? El día del casamiento porque yo me operé las tetas para casarme. Era destetada. Que te habían apretado. Entonces Benito Fernández me puso tanto la ballenita... O sea, ahí no tenía las bolas. Ahí sí, si es una semana antes. O sea, que eso es de Elsa Serrana y estoy tapadita. Yo pensé que te habías operado dos días antes. No, tres meses. Y yo quería que se me apriete el vestido para que se me vea el tetas. Mirá, ahí Diego todavía te quería. Es Lola. Es Lola. Es igual a Lola. Por eso cuando dicen que Lola es igual al padre, es igual a mí. Pero ahí Diego estaba feliz, tenía cara de felicidad, ahora es otra persona. No te creas, siempre fue amargo. ¿Siempre fue amargo? Él disimula ahí cuando se pone... Ahí estamos... Mirá mamá y papá. Mirá Dora. ¿Qué seria Dora? ¿Qué le pasaba? ¿Tu peinado? Estaba emocionada. ¡Loco! ¡Amo tu peinado! Ivana Tram. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Bueno, me hice ese peinado porque a Diego le gusta esto. Ahí están las tetas. Cuando yo estoy en casa, me hago esto. Ahí están las tetas, dice el otro. Claro, y ahí están las tetas. Las tetas y el peinado. Pero hiciste unas tetitas lindas. Lindas. El que hizo el video del primer plano de la vela. Bueno, era otra época. Y salía el de la vela. ¡Sum out a la joven! Eso es igual a Lola. Es increíble. Lola es igual a vos. Las tetas salían, ahí estaban apretaditas. Se usaban esos corsets. Sí. Vos ya no podías respirar ahí. Yo ahí todavía estaba bien. Llegué a la fiesta, empecé a comer, vomité toda la noche. No me pasaba la comida. Terminé internada el otro día. Yo creo que Diego ya tenía cara de preocupado ahí en la ceremonia. Con el juro ya estaba preocupado. Ahí las preguntas eran, Diego, ¿qué es el mejor de tu vida? ¡Qué pedazo de tu vida! Los amigos tienen de aquí en más. Ah, ser felices. De Benito, atrás. Sí, también, ser felices y bueno, que salga todo bien y todo lindo como lo planeamos. Se van a acostumbrar al manejo de la prensa, a toda esta gente. Viste que cuando lo vemos archivos tenemos todos voz de pito. Sí, era otra época. Sí, en nuestro casamiento salió tipo en vivo, todos los canales iban en vivo. ¿Le era tipo ídolo de boca, grosso? Sí, después la reuniás Cuando llegamos acá, a casa, al hotel, a la noche de bodas, que igual ya estábamos casados hacia cuatro años, porque esto fue en el 97, cuando volvimos a Argentina, ¿entendés? Estábamos casados desde antes en España. Ah, nosotros viajamos afuera, nos casamos afuera. Ah, ustedes se casan primero en España y... El 11 de agosto. Ah, cuando él vuelve a jugar a boca, Argentina, en el 97, nos casamos acá el mismo día, como para que siempre sea el mismo aniversario, pero contamos desde el día de España, 30 años. ¿La luna de miel? No, porque nos casamos un 11 de agosto, que era cuando el campeonato paraba una semana, que estaba el clausura y la apertura, paraba una semana y nos casamos un lunes, porque Bilardo no le dio un fin de semana libre, entonces esa noche, ese día que nos casamos, o sea, por la iglesia, era lunes, rarísimo casarte un lunes, la iglesia abrió por nosotros, todos laburando, el domingo, y al otro día él se fue de protemporada a Mar del Plata, y yo me quedé sola y terminé internada. Pero esa noche disfrutaron el bómito. ¿Esa noche pasé? La pasé, si la dimos, si vomité toda la noche y llegué al hotel. No, pero si dijo que se fue a internar. pero mejor después de todo se fue a internar. ¿No te internaste? Y decías que era la mujer de la torre y que te creían. Claro, cuando llegué a la internación, fue hermoso, yo vomité, yo era muy flaquita, ¿viste lo que era? Toda chiquitita. Te conozco, Janina. Bueno, ¿te acordás? Bueno, cuando estoy al otro día en mi casa, yo vomitaba, viene una amiga a verme, una amiga mía embarazada así, llamamos a la ambulancia, viene la ambulancia, le pone la silla de ruedas a ella por el embarazo y yo caminaba con mis dos kilos. Llego a la clínica, ¿qué te pasó? ¿Qué tomaste? Yo vomitaba sangre porque de tanto vomitar se me había estremado. sí, el exorcista. Y me dice el tipo, yo le digo, no, me casé anoche, era un martes, ya me miraron. Claro. Entonces me dice, ¿cómo que te casaste anoche? Decirnos la verdad, que tomaste, empezaste a decir, ¿cómo es un lavaje de estómago? No, me casé con Diego a la torre, le tiro, en esa época no había redes, también me acordaba. Imagínate vos, te tenés y me casé con una abuela rara, ¿me entendés? En ese momento, Diego era muy grosso, entonces me empezaron a venir gente a preguntar, empecé a ver jeringas, me querían meter un suero, empecé a llorar, empecé a gritarles, empecé a explicar que yo a la esposa de Diego a la torre, que estaba casada, que se fue a la temporada, que estaba en mar de plata, y nadie me creía, y me decía, le agarré una mina y me decía, tranquila, decimos qué tomas. ¡Traigan la tapa de Olé! Empecé a gritar. Es genial. Un boludo fue a buscar la tapa y yo era la tapa, ¿me entendés? Con ese hombre, y ahí me creyeron. Qué locura. Hablando de locuras, Fernanda, ¿Luciano Castro y Flor Viña juntos de nuevo? Hubieron un reencuentro después de la última vez que se vieron, que fue en enero. Ellos se dejan de ver, él se va a hacer su obra de teatro, ella se va a hacer su introspección al sur. Fue el tema, ahí pudo solita. Sí, pudo solita, pero este miércoles, o sea, antes de ayer, él fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. ¡Ah! Fue un momento terrible. ¿Y pudo solito? Sí, pudo solito, ella, hablé con ella, hablé con ella hoy. ¡Ay, qué triste! Me dijo, lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver, parece que él quiere volver. Ah, ok. Sí, él querría volver, pero ella no. No creo que ella no quiera volver. No, no quiere. ¿Y ella por qué no quiere volver? Y no quiere. Porque puede solita. ¿Quién te lo dijo? Ella, ella. Y para mí es al revés. Sí, para mí también. Para mí es al revés, y no va a gustar las cosas. Él quiere volver y estar. Él parece que lloró mucho, estuvieron, dice, no nos besamos ni nada, me aclaró eso. No hubo contacto. No, se abrazaron y llorando, pero no se besaron, me lo aclaró. No sé si era verdad o mentira. Y uno se quiere volver a besar. Y después de todo ese momento terrible que vivió Flor Viña, se fue a tatuar. ¿Ella? Ella. ¿Una lagrima? No. ¿Puedo solita? Sí, se tatuó toda la panza. Ay, no. No. ¿En serio? ¿Con los abdominales? Se tatuó toda la panza. Para mí es ser el que no quiere volver. Y no sé. ¿Y qué se puso? No, no estoy viendo teoría. ¿Qué se puso en la panza? ¿Puedo solita? No, se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso y entonces... ¿Cómo varias cosas? Sí, como... ¿Frases? ¿Anotó todo el año? Claro. ¡La locura! ¡Soy! ¡Papiro! ¡Noelia Marzón! ¡Lourdes Sánchez! ¡Noelia Marzón! ¡Posato! Todas las peleas que tuvo el año. ¡Fuedo solita! Fui jurado, ¡Fuedo solita! ¡Fuera rojas! ¡Nunca niña! ¡Fuera rojas! ¡Quieto! ¡Tamadriclófalo! me dijo que era una sorpresa pero que tenía que ver... Ah, es una sorpresa para nosotros. nos quiere sorprender con el tatuaje. ¡Amor! La panza rechata, entonces se cebó y se... Pero con los años se le van a juntar las letras. Siempre hay que pensar en el... Sopa de letras. Claro, sopa de letras. Y te empieza a poner todo junto con los años. No, por ahí son dibujos, por ahí no son letras. No, no, son como diferentes dibujos, así como que arman algo y que tienen que ver con... Igual los dibujos se les quedan así, ¿eh? No me quiso decir. Me costó una sorpresa, lo quiero mostrar yo, incluso... Debe doler igual la blog. ¡Obvio! Y a veces en varios días. ¿Vos dónde tenés tibia? Tengo como siete, nueve. ¿Siete? Ya no sé cuántos tengo, sí, pero dime no me lo veo. ¿Alguno te borraste, alguno te tapaste o algo, no? No, no, tengo unos bastante tumberos, de hecho. ¿Pero la viste a tumberos? ¿Cuál? Sí, me gustaban mucho las iguanas y no había el arte que hay ahora, los tatuajes y básicamente tengo la iguana de la cerveza. ¡Lavo! ¿Me vas a acordar? ¿Y a dónde ya tenés la iguana? ¿A dónde me juro? ¿Te puede mostrar? ¿Me lo ve todo el mundo? Creo que lo tengo acá, de este lado, no me acuerdo. Ahí está, sí, ahí está. ¿Ves? Es de tumba. Es muy fea. No, es bastante. Pero bueno, no había el arte. No había. Ahora son realistas. ¿Te gustaba la cerveza? ¿O los bichos? No, no chupo. Me gustan las iguanas, mucho, mucho. Tendría una iguana. ¡Qué asco! Mucho, tendría una iguana, pero nada. Hablando de cosas, ¿qué pasó con tu telaraña? Está ahí, tenés un plumero. Tiene la historia de la telaraña porque la puteó todo el mundo. Ay, no entienden el humor, no sé para qué tienen redes. Vos hiciste un chiste, que no estabas con ningún hombre, cosas que creó poco, pero... ¿Vos no habías dicho lo mismo? ¿Qué? ¿Vos no dijiste lo mismo? Yo no le creo que no esté con nadie. Ella siempre me dice, no, no entra nadie. El otro día en casa terminó diciendo que algo tuvo. No pasa nadie por la casita. Pero yo la otra vez que vine a LOM dije, algún plumero pasó, pero hace un montón. ¿Y por qué pusiste lo lateral? Y porque se volvió a criar. Yo cuando vos no limpiás, no limpiás en un momento. ¿Era un llamado para que venga alguien? ¿Era así un random que vengan cualquiera? Ah, esa es buena teoría. ¿Viste? Para alguien era. Ya no sé qué publicar en redes. ¿Por qué reflexionaste sobre... Bueno, ya no sé qué publicar en redes. ¿Pero estás picoteando en algún lugar? No, 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 ahora no. ¿No tenés ningún lugar fijo? No, no, ni fijo ni movible, pero no, no, si no te digo. No, si no te digo. ¿Al abogado te lo comiste? No. Ay, qué suerte, porque venía con los escotes esos hasta acá abiertos. Ah, no sabía, La mujer te manda un beso muy grande a vos también. Me debe creer mucho. Era un chico. Me lo dijo el otro día cuando me... No, no, perdón. Me volvieron locos. Te debe odiar. Sí, sí, a vos y a mí seguramente no se está odiando. ¿No está en tu cumple? No. ¿El señor? No, no, el mío. En el cumple de él, cabrón. ¿No nos dejamos en quilombo? ¿Qué quilombo? No me dejen, sin abogado, que tengo un montón de quilombo, por favor. A ver si nos manda carta de documento, ¿no? No, aparte si me abandona y los 80 juicios que tengo, me muero. Muy buena abogada. Ahora la mujer te odia con todo lo que dijo. Sí, a mí me odia, ella no hizo nada. No, pero por la duda me odia a mí. No te da miedo tener una tienda de... Se crea vos, Ángel, crees que está todo algo. Yo también. Vos me creerías, ¿no? Yo te creería, yo te creería, sí. Ay, sos tremenda. Sí, escúchame, pará, pará. Él dijo, hace linda pareja y levantaron de todos lados que yo ya estaba con el abogado. Él dijo, hace linda pareja. Nada más. Nada más. Para mí no está igual. Porque los dos son amigos y me gustan como parecen. No, pero si está casado no te piensas que ver. no, pero yo no sabía, yo no me pregunto a mi abogado si está casado, si salió con nadie. Mi abogado, no, o viene por un caso. ahí está la telaraña. Fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resultado fue grave y puso la telaraña y te putearon. La gente igual no tiene ese humor. No tienen humor, por favor. A los que te digan es un mal chiste, no me gustó, pero una le llegó a poner estoy en tratamiento oncológico y te raíz de un diagnóstico, es un montón. Habla de esa misma. Está haciendo un TikTok o un videíto. Yo también tengo familiares con tratamientos oncológicos y, o sea, no lo relaciono pero ni a Palo, me estoy riendo de mí. Tenés algo con los bichos. La iguana. Sí, me he comido un par de bichos. De Federico, la telaraña. Con eso me he comido un par de bichos. Es como el paragolpe de un auto. Pero eso no pasa a todas. Bajó a apagar a mi radiador. Ahí parecen tus hijas, parecen de 12. Viste con la mochilita. Sí, total. Creo que la mochila de las nenas. Hablando de bichos, te manda saludo acá a vos, Cintia. No, el bicho Gómez no, la anaconda, Carlitos Nahir. Uy, ese tiene un bicho. Vos lo viste en vivo, en directo. Sí, Erroña Castro. Lo tuvieron en Gran Hermano. Le puso una media, un soquete en el bicharraco que tiene vida propia. Por Dios, es una locura. Gran Hermano, famosos, una joya de la televisión. Que no lo veía ni mi mamá. Que fracasó. Sí, era un fracaso rotundo. Te esperaba un éxito descomunal, tanto en 20... Era la que estaba Granata. Aparte, entraba y salía gente porque todos renunciaban. Panchu, Panchu salió corriendo. Granata, Pacu, Badalá, Cintia, Badalá, que le puse laxante y casi lo paso para el otro plano. Casi mueren todos. Bueno, dice Carlitos Nair. Saludos a Cintia, que de GH, una de las pocas personas que cuando falleció mi viejo me dijo lo que necesites de estoy. Es una genia. Besos, mandales y si podés, decilo al aire que a mí me sorprendió. Es buen pibe. ¿Te quedaste amiga o cuando lo viste en la entrevista? no quedé amiga con nada. Los chicos, o sea, buena onda todos. Es buena persona. A veces siento que tuvo una vida como muy difícil. ¿Saliste con Carlitos? No, no, no. Pero siento que tuvo como una vida muy dura, ¿viste? Una vida muy triste. Como que a veces está bueno, no sé, por ahí se siente solo. Teniendo que luchar que tu papá te reconozó. Fue muy feo porque lo reconoció en ese hermano, ¿entendés? Entonces, pará, tuvo que entrar un reality para que lo reconozca. Carlitos estaba encerrado dentro de la casa de este año y Carlos Menem, el presidente, el expresidente, salió en el noticiero de Telefé, y decía, sí, es mío. Sí, pero porque el pibe generó mucha empatía, como que nos gustaba. Porque viste que es como tranquilón. es como... Aparte era innegable, ¿viste? Y lo hizo por eso, igual que Maradona. Es el padre. pero lo que pasa es que la historia venía desde sí a tiempo y la mamá, bueno... Y había varios problemas. Varios problemas. Ahí en el medio. En esa época comías bastante, en la de FH y antes. ¿Yo comía? Sí, salías, saliste con varios, cintia. ¿A quién comí bien? ¿Vos perdiste la memoria? No, 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 para comí. No me acuerdo del otro jugador. No, yo comí, yo comí. ¿Algún famoso también habrá degustado? No sé a quién me comí. ¿Un actorcito bien o esa celajita? No, un actorcito sí me comí, me parece. ¿Un actorcito? Ah, sí, hay uno que sí, que le gustan... Sí, 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 sí. Ah, ahí caímos, ahí caímos. Pero si me recordás, yo te digo que sí. Sí, uno sí y el otro no me acuerdo si... O sea, imagínate que no lo habré pasado muy bien porque no me acuerdo si me lo comí o no. Pero sí, ese tenía predilección por las colas. Pero cuando no te acordás es porque estuviste con muchos. Con colas. No, tuve, o sea, tenía 24 años. Bueno, está perfecto. Estaba libre. No, normal, mirá que pude haber tenido más sexo del que tuve, creo. ¿Y qué pasó? ¿No? Pude haber comido más. Sí, siempre se puede, más o menos. Yo creo que... O sea, ¿estás inconforme con tu vida pasada? Y por ahí pude haber reboteado un poco la chacleta porque empecé como tarde, ¿viste? Porque a cada edad te casaste con este buen hombre de bordeaux. Ay, qué momentos hermosos. ¿Qué años fue? 25 años tenía yo, 26. eres una piba. Sí, 25, 26 años, no me acuerdo. Bueno, me casé. Como que lo quiero borrar. Pero sí, como que empecé con mi vida de novio, estuve como novio muy largo. Demasiado. Muy largo. Entonces, en un momento, un año, sí, estuve solterita. ¿Y con el actor? ¿Qué onda? O actorcita. No se enteró nadie de ese actor. No, por eso te preguntó. Es verdad. ¿Eres muy conocido? No, no, pero en ese momento estaba en la cresta de la hora. Sí. La Cintia la conozco del primer día, del primer kilómetro. Muy lindo, muy lindo. Lindo, lindo, lindo. Sí. Y salió después con otra famosa. ¿Qué es del elenco de Cris Morena? Que pobre, la adjudican siempre en la cara y en vivo. Salió con otra famosa. No lo vamos a decir, tiene familia. Hace poquito. Pero en ese momento no tenía familia, ¿o sí? No, en ese momento no. Es un enigmático que nadie está sacando. Arroba al ejército de la lucha. ¿Alguien se acuerda? Una campeona del bailando. ¿Cómo? Salió también. Mucho tiempo. Yo salí después. ¿Cómo estamos hablando? Es un escándalo. Salí la realidad. ¿Terminó con una cosa escandalosa? No terminaron muy bien, pero él es muy bajo perfil. Mirá, Cintia, qué silencio se hizo. Pero habría estado cuatro o seis meses por ahí. Después estaba como muy en estrellita porque decían, no, porque mi laburo no puedo, no me dejan ponerme de novio. En esa época vos tenías mucha prensa. ¿Y nadie se enteró? No, nadie. ¿Y cómo hacían? Nos veíamos en mi casa y yo tenía un departamento. ¿Viste cuando no querés? Pero él está cuando no querés no se enteran. No se enteran. Acá me está escribiendo una que me parece que también estuvo con él. Ay, ¿qué? Otra amiga no la voy a nombrar igual. seguro, esa mía. Me parece que estamos hablando de la misma. Rubio. Rubio, el perallo. Otro, una boca así, ojos verdes, divino. A ver si es. Me pone el emoji de risa, no es de Kiraudía, todos están pensando en Kiraudía. Descartamos. Es muy bueno, chico, es muy bueno. Es buen pibe. Es buen pibe. Sí, es muy bueno también, pero ahora no está muy bien. ¿En la cama también? En la de Tim, muy bueno. ¿Por qué salió con...? Pero fíjate. pero no sé dónde está de perder rato. Él salió con una... Ah, bueno, sí, se casó hace poco. Está perdido, sí, está con una novia, la mujer es rubiecita, gringuita. Gringuita. A ver si la pegué. Te estás olvidando cosas que me están recordando acá algunos amigos periodistas. Seguro, yo pará, si a mí me refrescás yo te digo si no. Bueno, jugador de Copa Davis, ¿no? No, no, ese fue otro. ¿Qué? Ese fue otro, pero no. fue otro. Sí. No, el actor, ¿por qué estamos hablando de un actor? No, pero se hubiste con un jugador de la Copa Davis. Estaba en la Copa Davis. Yo no sé si era de la Copa Davis, pero era tenista. No sé, no me pregunte. Sí. Está bueno. Sí. No, no, pero de la Copa Davis. Sí, pero no sé si jugaba en la Copa Davis. Ah, no sabés el dato. Deporche, eso no sé. ¿Tenista sí? Sí, te dije sí, tenista sí, no sé si jugaba a Copa Davis. Estaba firme. Bueno, ¿el que digo yo no es? ¿Qué? ¿El que digo yo no es? ¿Cuál dijiste vos? El actor. ¿El actorcito? ¿El que me escribiste acá? No, no, no. Te escribí dos cosas. Ahora, a ver. ¿Tacho Riera? No. No, no es. Y el otro rubio es conductor, pero no te lo puedo, no lo voy a decir al aire. No es cándale. ¿Con este saliste? Este no lo sé. No. Porque a él le gustan las tetonas. Ah, no. Las tetonas culones. Yo no sé, me siento muy tetona. Bueno, vos no te sentís. No, No. ¿Tenés? No, no, no. no, no. Sí, tenés bastante. Ah, no. Y ni siquiera me tiró los perros nunca. ¿No? No. ¿Por qué es medio pasajero? Es medio pasajero. No, no, nunca. Me tenía miedo. No, lo digo con cariño porque es amigo, por eso no lo voy a recordar. Como todo. No, 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 no. Y además yo lo prendo fuego, así que no. No, no, ¿El móvil está? Ay, pero digamos al actor, aunque sea. Avísenme si está. Digamos al actor, aunque sea. Sí, no sé si siempre quiere. No querés. ¿Ella quiere? Sí, todavía viene todos los viernes. ¿Está muy casado ahora? ¿Vos sabés con algún actor, Fernando? Sí, con Martín Bossi, el único. No, un actor, digo. ¿Y el actor? Él es más cómico. No, no, no salí con ninguno. Qué tema Bossi que no reconoce a las novias, ¿no? Pero no reconoce a las novias y es un loco de mérdic. Es hermoso. Me presentó la madre, me dijeron bienvenida a la familia, todo. Bienvenida a la familia. ¿Conociste a la suegra? A la madre, me llevó un casamiento, fotos, todo. Es un loco. Sí, es un loco lindo. No, lindo no, los locos son locos. Fernanda, estás tremendo. Te dejó. No, aparte habla como que se recuerda. Después te dicen lo que a vos se te ofende. Claro. Claro, pero habla como si fuiste recuerda. Creo que me metió los cuernos. Mirá, es lo que te voy a decir. Ah, pero todo, no me manda nada. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Anabel Cherubito, me parece. Bien, bien metido los cuernos. Es probable, es probable. Bueno, mientras vamos. Este tema. No, de hecho ella una vez, hasta ahora no me está gustando. No me está gustando. Ni el primero ni el segundo. Lo que pasa es que tiene más. A mí este me gusta. A mí este me gustó. Este me gusta. Me gusta. Me gusta la estética también. La estética. Me gusta la presencia. Primer nivel, pero los temas. Este tema me gustó. Me parece que está exteriorizando lo que le pasó. Claro, ella está icónica, realmente. Iconica. La ves fabulosa. Fabulosa total como Cintia Fernández. MPK, el complemento que te ayuda a bajar tu peso corporal. MPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. MPK con materia prima de origen vegetal apto para veganos. MPK, mira. MPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. MPK con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales que la forman los nutrientes. MPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, MPK te ayuda. MPK. Yo soy embajadora. Yo voy a poner un cartel, exijo un cartel de embajadora de MPK. Me gusta. Yo siempre digo que no hay milagros, que hay que entrenar, que hay que consumir proteínas, porque te ayuda a regenerar el músculo, a formar el músculo, a mantener el peso, a recuperar también las energías. Es súper importante ingerir una cantidad de proteínas y MPK tiene todo. Además, tiene minerales quelatados, así que yo soy muy fan y además porque me gustan los sabores, porque no todas las proteínas tienen esos sabores de vainilla, chocolate y todo. ¿Te seguís entrenando full? Siempre. ¿Todos los días? Sí, escúchame. Vení, mostrame un poco. Posta. Posta. Cosifiquemos te. A ver, hermoso. Ay, no sé si tengo todo enganchado. Me mando una cagada. Dios, como siempre. Yo soy teeny low cost, porque digo posta, pero no facturas. Vos facturás bien. Posta. Vos no te quejes, claro. Sí, no te quejes nada. ¿Con las redes? Escúchame. ¿Y cuántas sentadillas por día? Y ahora estoy, no, estoy haciendo 20, pero con 90 kilitos. ¿90 kilos? Sí, y de glúteo 180. El otro día casi llevo 200. No, un animal. No, yo con la pesita de dos kilos y medio. Nada que empezó crossfit, ahora está con la pesita. El otro día el tipo me dice, no, la de dos kilos y medio, no, y me trae la de siete. No sé para qué existe la de dos kilos y medio. Pero dale. Siete kilos. Métale gana. Claro. Para la sentadilla, con la pesita. No, cuanto más pasa el tiempo, más peso tenés que ir. Claro. Tenés que ir progresivo subiendo. Dale, Fernanda. No hace nada. ¿Ves que no tenés energía? Pero por lo menos voy, por lo menos voy. Pero está haciendo todos los días. Claro. ¿Vos estás entrenando? No sé. Ella corre para los días. No, pero... No, pero ahora no corre. Vos entrenás para las historias. No. No, aquella tres. Todavía me mantengo, estoy más vieja que Fernanda y me mantengo. ¿Más vieja de Fernanda? Sí. Existe eso. Soy... Matilda... No, existe y existo yo que soy más vieja que ella. Cinco, cinco. Bueno, estamos ahí. Me siento joven en este panel hoy. Como las dos más grandes. No peguen la puerta. Vos sentís cosas muy particulares. Bueno, no están tan lejos. No se hagan las hilas porque no están... Cinco, cinco. Yo asumo todo. Yo también, yo asumo todo. Parece el rating. Tengo buenas noticias para el día de hoy. Amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos último bloque. ¡Ah! Y tenemos anuncios en el próximo bloque. Cinthia se tiene que ir un ratito antes porque tiene un compromiso. Así que gracias, Cinthia. Bienvenida. Después ya el próximo viernes me quedo de color. Todos los viernes va a estar Cinthia con nosotros y por ahí echamos a Nazarela. O sea que estamos... ¡No! Sí, sí. No, no. Sí, ¿por qué no? No, porque a Nazarela la queremos. No, porque a Nazarela la queremos. Contra de todo lo que digo. Claro, por lo menos. Sí, hoy te explico. Sí, hoy te explico. Sí, hoy te explico. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovechá promos para compartir con hasta el 30% off todos los días y olvídate del caso de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante. Me acabo de enterar. Gestito. Del viernes al domingo en disco 40% de descuento en vinos y espumantes 35% de descuento en galletitas hierba, cacao y cereales Además galletitas traviata por 540 gramos 1.039 pesos Jabón skip diluible por 500 mililitros 4.065 pesos Y cuarto trasero de pollo 1.799 pesos el kilo Comprate en Pieno Online Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma nutrición y restauración Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa Aveno balance natural para pieles sensibles Descubrí Excelente sin amoníaco de L'Oreal Paris Nuestra primera coloración permanente Sin amoníaco hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre Mi pelo protegido del daño Excelente sin amoníaco de L'Oreal Paris Lo valemos Saber que existe Actrongel alivia Volvió Black Carrefour Hasta el lunes 3x2 En vinos y espumantes O 4x2 Pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito prepaga Además Suprema de pollo congelada A 4.199 pesos por kilo Descarga la app Carrefour Y disfruta de descuentos exclusivos Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo Y ahora también nuevo Framintrol Energy Resveratrol Maginseng Gingo Guaraná Magnesio y Vitamina B3 Para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual Nuevo Framintrol Energy Te cuidás Te energizás Activa en tu casa Personal Fibra Activa Internet 100 megas a 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Activalo ahora Es conexión total Personal Flow Llegó Ofertazos a todas las changos más y más online Hasta el domingo 7 aprovecha Lomitos de atumna a 1.499 pesos Pastas secas Matarazzo a 999 pesos Y no te pierdas 12 cuotas sin interés en indumentaria y calzado Aprovechalo en todas las sucursales de país y más online punto com punto ar Del viernes al domingo en Jumbo 40% de desconto en vinos, espumantes postres, lácteos y marcas de papeles y 35% de desconto en galletitas, café, mermeladas chocolates y alfajores papel y ginecolita 1.739 pesos y galletitas pepitos tripaca 1.819 pesos Y si un bote da más Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades como crear tu propia app tu primer laburo y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web y encendé tu talento Telecom Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande pero muchos otros alientan ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga Rexona no te abandona Proba la nueva edición limitada de Julián Álvarez Protección superior que no para Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas Supradin es ir más allá No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos Mirá lo que va a pasar Mientras cocinas ellos se divierten La anécdota con el famoso ni la escuchás Y en el partido del sábado otra beso suplente Perdarme lo mejor de la juntada Prefiero pedir Pedido ya Que el estreñimiento no te transforme en una estatua Probá Ciruelax el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Volvió Black Carrefour Hasta el lunes 3x2 en vinos y espumantes o 4x2 pagando con tarjeta Mi Carrefour crédito prepaga Además Suprema de pollo congelada a 4199 pesos por kilo Descarga la Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande Pero muchos otros alientan ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga Rexona no te abandona Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez Protección superior que no para ¡Ah! Red Bull te da alas Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades como crear tu propia app tu primer laburo y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web y encendé tu talento Telecom A ver, Ramírez ¿Usted qué piensa? La verdad, ¿eh? La verdad... La verdad, profe es que las barritas Flow Cereal tienen ingredientes que podés ver Pedacitos de fruta y almendras Pero almendras enteras Flow Cereal Dejate llevar No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos Mirá lo que va a pasar Mientras cocinas ellos se divierten La anécdota con el famoso ni la escuchás Y en el partido del sábado otra vez sos suplente Perdarme lo mejor de la juntada Prefiero pedir Pedido ya Ahora nuestras marcas propias te convienen más En Jumbo Disco Ibea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días Choclo Amarillo Cuisinanco por 170 gramos a 850 pesos Puro de tomate Cuisinanco por 520 gramos a 600 pesos Comprar en Jumbo Disco Ibea te conviene más que nunca 100% juego 100% amor 100% cuidar a los que más querés Llevas mucho más cuando elegís a Yudin Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección Cuando realmente importa confía en a Yudin Llegó a Musimundo la semana del TV Ingresá a musimundo.com o acércate a cualquiera de nuestras sucursales y llévate el televisor que querés en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Si, hasta 12 cuotas sin interés Musimundo Parte de tu mundo Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último Juan Bueno, el último Ah Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos Mirá lo que va a pasar Mientras cocinas ellos se divierten La anécdota con el famoso ni la escuchás Y en el partido del sábado otra beso suplente Perdarme lo mejor de la juntada Prefiero pedir Debido ya Este sábado un secreto No respeta a las mujeres Y mantiene una relación extraña con sus novias Se metió con la esposa de un narco Y ahora México Tiene por su vida Cristian Castro Insaciable Exclusivo La historia oculta del ídolo que escandaliza a la farándula Secretos verdaderos Este sábado a las 21 Por América Y nos llega una información Prueba con Aerotina El antialérgico más elegido por los argentinos ¿Vieron la invasión de mosquitos? Están por todos lados Son una verdadera molestia para todos y para tu perro También necesita protección Así que recordá que los mosquitos pueden transmitir graves enfermedades a tus perros Por eso busca Pipeta Power Ultra en tu veterinaria amiga Pipeta Power Ultra con alta eficacia contra pulgas y garrapatas y alto poder repelente contra garrapatas y mosquitos Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas garrapatas y mosquitos Es un perro Power Alegre Intenso Tormilón Con gran poder repelente y eficacia comprobada Pipeta Power Mayor calidad al precio ideal en todas las veterinarias Tu pipeta es Power Y Cervéni te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas no reniegues más con el suministro de agua encontrar la bomba presurizadora sumergible o centrífuga que tu hogar necesita potencia tu hogar con Cervéni paredes solares bombas para agua equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones Cervéni es potencia renovable calidad argentina que llega a todas partes Cervéni 80 años de calidad argentina motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables potencia tu espacio Cervéni potencia renovable y Cif tiene un nuevo aerosol desinfectante que elimina el 99,9% de virus hongos y bacterias está buenísimo porque viene en lata de aluminio 100% reciclable y su fragancia es biodegradable gracias a Cif está contenta Malixa porque hoy se encontró con un ex pensé que era con Cif todo eso me provoca alegría igual con un ex que eres mucho no digamos quién pero qué lindo es encontrarse los encontré yo ustedes nos reencontré ex de mucho tiempo de hace mucho de hace mucho tiempo no de mucho tiempo uno que quiere un ex que ya no quiere tanto uno que no lo quiero mucho a este sí yo los quiero a todos a todos no tanto se dio medio de casualidad me los encontré infraganti por un barrio acá cerca sí 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 no me quedé pensando porque fue muy interesante el encuentro hablaron sí 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 igual lo dejé medio descolocado me parece que fue demasiado como de repente se tocaron se abrazaron y él quedó como ¿era fogoso? ¿es fogoso él? no hablo de mi vida pero ay qué pesada y qué densa no encontrás un archivo que yo esté hablando de mi vida privada no cuento no quiero que la gente te cago no si hablas de mi vida privada no hablo de las partes sexual lo sexual lo sensual lo sexual lo íntimo pero fue una buena relación sí no da detalles de las relaciones mucho tiempo duró esta relación no 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 esto no 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 breve yo era muy pequeña ahora quiero hablar de lo que ya estamos en otoño y reaparecen las alergias los estornudos la congestión y los ojos rojos para eso llegó alergia y tráce con cetiricina que ayuda a aliviar los síntomas de la alergia rápidamente mira la alergia te pone a prueba estornudos congestión ojos rojos alergia y tráce cápsulas blandas con cetiricina una sola toma diaria ayuda a aliviar los síntomas rápidamente alergia y tráce tu mejor opción para el alivio de los síntomas de la alergia somos FECOFAR ¿dónde lo conociste este escenario? ¿dónde lo conociste? ¿dónde lo conociste? nos elegían a las mejores bailarinas y bailábamos hacíamos obras para los niños del colegio y yo a veces iba detonada en el sentido de que terminaba salía de New York City y dije me encajo el rodete y voy a bailar seguías de largo seguías de largo dormía un poquito en alguna butaca era terrible ¿dormías en la butaca? sí ¿y él durmía con vos en la butaca? no, no en la butaca porque él no entraba eres butaquera él no entraba butaquera estoy muy de moda vos viste que yo siempre muy adelantada años luz siempre vanguardia pero porque futbolista ¿él es futbolista? no no precisamente no creo que pasé si supieran pero que es famoso saqué una foto es mega él sí sacaste una foto sos un atribillo tengo el encuentro pero vamos a develar quién es no vamos a develar pero no ahora porque ahora tenés que meterte en simons.com.ar y encontrar la mejor promo para este otoño 50% de descuento con envíos gratis a todo el país hasta 12 cuotas además si elegís un beauty rest simons te regala dos almohadas inteligentes ¿qué esperás para renovar tu descanso? simons para descansar en primera clase los sueños son inspiración ahora ¿existe el sueño perfecto? con beauty rest de simons soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible simons descansa en primera clase y si hay foto y video ella sacando los bimars lo que se va a comer ahora viene el bimar es que los amo vos no sabés como los voy a disfrutar como los vi tan contentos por foto y de hitos yo pensé que vos te habías ido dije este es mi momento me alejé me alejé un poquito ¿no te alejaste? quedaron a verse inmortalicé el momento ¿pero él está solo? nunca te traicionaré ¿en qué lugar? ¿el está solo? ahora no pero cuando estaba con Marixa sí ahora aparte tenías hasta pelo largo ¿pero en qué lugar se encontraron? ¿tenía pelo largo? sí, tenía pelo largo no, no es pelado llegó el momento dulce del programa con nuestra gente amiga ahora sí de bimar alfajores con hitos galletitas y budines para el desayuno la merienda o para compartir nada mejor con alfajor bimar bimar tiene productos para toda la familia alfajores, galletitas con hitos y budines productos frescos elaborados con las mejores materias primas y si tenés un negocio o sos mayorista no te pueden faltar los productos bimar comunicarte con bimar y empecé a venderlos bimar una marca familiar ¿dónde se encontraron? ¿dónde se encontraron? en un lugar que vos conoces muy bien ¿por qué lo conozco? alguna vez nos encontramos en ese mismo lugar hace mucho tiempo ¿pero qué es un bar? ¿es un restaurante? es un barrio de bares ahora está de moda muy cerca muy cerca de aquí no estaba tan escondida un palermo es para esconderse igual ¿qué barrio chino? ¿qué hacías vos ahí? no, no, no yo pasaba ¿de casualidad? pasé de casualidad me encontré un amigo me puse a hablar y después me entré a la escena del crimen que lindo todo es un anismo me encontré con excompañera por un cruce ahí en un pasillo una cosa lo que pasa es que estaba justo con poca luz poca luz y vos que fuiste a buscar en un pasillo ¿qué fuiste a buscar vos en guerra? ¿pero vos te encontraste de casualidad Marixa o fue un encuentro programado? ¿estaba planeado? no, no, no fue de casualidad no te digo que lo choqué quedó como no esperaba verte quedó como confusión quedó como confusión a todos les pasa lo mismo yo quiero saber qué haces tan bien para que cuando te ven se pongan tan nerviosos y bueno dame clases pasan 30, 40 años y recuerdan ay Dios mío qué calentura no te olvidan pasaron 30 40 no en la dulcería en la dulcería en la dulcería claro hoy no crees que Calabró me diga que es guarra en la cama algo va a tener que contar alguna vez Calabró es un montón yo dejo huellas pero para pero digitales o huellas clavadas así huellas uñas es como para que venga pero digo que defina guarra en la cama porque a lo mejor ella cree que es guarra no 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 andá a saber no no andá a saber lo que es guarra para eso qué dice ay papito dámela toda no no le pregunté si le decía te amo nos pueden mandar un video para mostrarlo no bueno es el momento le tiré dos frases fue por la guarra y la guarra era muy guarra le gusta que le insulten que le digan pide mucho le gusta pide mucho que pide pide agua agua me ha pido pide un riñón que pide precisamente le gusta más la salchica ya tenemos que terminar el mejor momento y bueno dejamos calentito porque no le vamos a contar todas estas cosas que ya viene gracias a las margaritas por los productos de belleza gracias a Seiko como siempre por mis relojes y nos vemos el lunes ya terminó la semana que rápido qué suerte el lunes por suerte volvemos a nuestro estudio tenemos último bloque estudio panel completo reemplazo un lujo nunca mejor el camarín al lado el camarín que no está 5 cuadros nos vamos de la lluvia de los mosquitos de todos buen fin de semana para todos